Muy buenas noches en Agra Manautas. Bueno, una vez más tenemos otra entrevista interesantísima y hoy vamos a tener a Ovidio Peñalver, que fue profesor mío de coaching de equipos. Así que es una persona muy interesante que va a hablar de un tema que particularmente a nosotros nos interesa porque es de autoconocimiento. Y nos va a hablar de su libro, de su nuevo libro que ha escrito durante estos tiempos de pandemia. Así que lo ha hecho desde una perspectiva mucho más profunda, viviendo además una experiencia muy impactante que nos va a comentar. A ver, antes de presentaros a Ovidio, una pequeña reflexión. Fijaros, yo desde que empecé con el mundo del coaching, del autoconocimiento, ya sea por miniatipo, porque yo sea un 6, ¿no? Y los 6 necesitamos confianza, estructura, necesitamos certeza. Yo cuando empecé con este mundo del desarrollo personal, me rompí la cabeza buscando el manual de instrucciones perfecto que me dijera paso a paso lo que tengo que hacer para poder reorientar mi vida. Y fue durante, fundamentalmente en el momento que tuve más de crisis, fue con 25, 26 años, que estaba yo trabajando en una empresa de consultoría, que estaba yo planteándome hacer un cambio laboral, además fue un momento de crisis en el que me dejó la chica con la que estaba saliendo, o la típica crisis que vive todo, todo adolescente, bueno, casi post-adolescente, ¿no? En fin, mi búsqueda era, a ver, ¿dónde encuentro yo un manual que me diga paso a paso lo que puedo ir haciendo para conocerme, para entenderme, para orientarme? Y yo creo que también eso es una de las preguntas que se plantean muchas personas cuando entran en, cuando van a la psicología o al coaching a adquirir herramientas para trabajar consigo mismo. Me siento perdido, no sé qué hacer, por dónde empiezo, qué hago. Bueno, pues lo que vamos a exponer hoy es un manual que ha creado Ovidio para precisamente poder dar ese primer paso, tener un manual que te sirva como introducción para poco a poco, paso a paso, trabajando estructuradamente desde las bases de la sensación que tú tienes de tu autoconcepto, trabajando tus valores, trabajando las metas y los objetivos que te propones de acá al futuro. Es decir, es un proceso de autoanálisis muy, muy completo. El libro me ha parecido muy interesante y desde luego que es una herramienta extraordinaria para trabajar en los procesos de coaching personal. Si tú eres coach o eres terapeuta, tener un manual de esos a manos que poder dar a tu paciente puede ser una herramienta extraordinaria para precisamente ayudarles también a ellos a estructurarles en ese momento de introspección y de llevar un manual paso a paso de lo que pueden ir haciendo para empezar a tener más claridad a la hora de saber quiénes son y hacia dónde van. Así pues, sin más dilación, os presentamos a Ovidio Peñalver. Violeta, preséntanoslo. Hola, Enagrama Nautas. Pues Ovidio Peñalver es psicólogo, es consultor y coach. De hecho, fue coach ejecutivo de Alberto. Es director de Isabia Consultores, está casado y es padre de dos hijas. Es además autor de dos libros. Por una parte, Emociones colectivas, la inteligencia emocional en los equipos y por otra, El viaje hacia ti, que es el que vamos a comentar hoy. Y finalmente se define como un enamorado de la vida y un inconformista crónico. Bueno, para los Enagrama Nautas que nos estáis viendo ahora, aunque esta entrevista esté siendo grabada, la emisión se estrenará en directo, por lo que Alberto y yo estaremos en el chat, por si tenéis alguna pregunta. Y, bueno, si os gustan este tipo de entrevistas y os gusta el canal, recordar darle a me gusta, compartir el vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios para que podamos crecer y llegar a más personas y crezca la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Violeta. Ovidio, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien. Un placer compartir con vosotros y tener conversación y agradecido de que haya tanta gente y desde tantos lugares tan diferentes escuchándonos. Así que encantado. Muy bien, Ovidio. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Oye, he de decirte, y que esto no sirva como que te estoy bailando el agua, pero creo que de los profesores que he tenido en el mundo del coaching, te pongo entre los mejores, por no decir el mejor, porque tengo muchos mejores, pero el curso que hice contigo de coaching de equipos me sirvió muchísimo, muchísimo. Me alegro. Y la verdad que fueron una serie de claves muy sencillas las que diste, pero vamos, me ha servido enormemente cuando he trabajado en empresas a la hora de saber cómo empezar y la verdad que fue muy, muy, muy bueno. Así que, oye, por ese motivo, yo creo que todos los alumnos siempre están contentos de haber tenido un profesor o un maestro que les ha dado claves que les han servido. Entonces el agradecimiento siempre es muy grande. Gracias. Si no hubiera sido por ese curso, yo creo que no me hubiera adentrado tanto en el coaching de equipos de empresa y no me hubiera metido tanto en ese ámbito. Así que, bueno, aquí va mi agradecimiento. Por si nunca te lo he hecho antes, pues te lo digo ahora en público. Gracias. Como profesor, eres muy, muy bueno. Aparte, muy interesante, Vídeo. Así que todos los que nos estén siguiendo, si buscáis a Ovidio Peñalver por internet, la verdad que tienes también vídeos de conferencias que son muy interesantes. Oye, Vídeo, te voy a hacer una sorpresa. Encantado. Que, mira, que en vez de que me hables, que tú nos hables, te vamos a hablar de ti. ¿Qué te parece? Bueno, pues encantado, encantado. Me gustan las sorpresas. Oye, vamos a psicoanalizarte. Aquí era más joven, ¿verdad? Bueno, ponle cuatro o cinco añitos atrás. Venga, un poquito más. Venga. Oye, tú ya me comentaste que tú morfosicología también estudiaste. Estudié el básico. Ya sabes que no terminé, pero hice el básico, sí, señor. Y efectivamente ya estoy viéndome la frente, los pómulos y la boca. A ver qué sale de aquí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, oye, al maestro tampoco hay que decirle lo... Pero bueno, vamos a investigarte un poco, por lo menos para que nuestros oyentes sepan realmente quién eres, ¿no? Porque una cosa es lo que uno quiera contar aquí en directo, otra cosa es lo que realmente es. Exacto. Venga. Bueno, pues, vamos a ver. Queridos enneagramanautas, les llamamos enneagramanautas aquí a nuestros seguidores. Enneagramanauta, ¿no? De viajeros. De viajeros hacia el enneagrama, así que va mucho en relación con el nombre de tu libro, que es Viaje hacia ti. Así que mira, estos son viajeros también hacia sí mismos. Vamos a ver, aquí tenemos a Ovidio. Un hombre muy, muy interesante. Mira, nada más verle, lo primero que podemos ver de realmente fascinante es la zona cerebral. La zona mental. Fijaros la corteza prefrontal, cómo se nota esta zona aquí superior, que es la zona superior donde está la inteligencia abstracta, que nos habla de su idealismo, de sus valores elevados, de una persona que tiene mucha imaginación. No tenemos una imagen muy buena aquí que sea de perfil, pero bueno, os lo digo porque ya lo he visto en otras fotos. Tiene la frente bastante bien diferenciada en los tres niveles y además las sienes están bastante bien definidas, lo cual muestra muy buena asimilación intelectual, capacidad reflexiva y además, como los supraciliares, también están bien marcados. Su capacidad de observación y de concretización de sus objetivos es muy buena. Además, los ojos están cerquita de las cejas, lo cual muestra muy buena capacidad de concentración. Tiene un pelín de atonía en los ojos, lo cual muestra una cierta tendencia al idealismo, a la ensoñación. Es decir, que es un hombre que puede pasar... Vive entre dos mundos, igual que todas las personas, pero yo creo que es una persona muy capaz de vivir muy bien entre los dos mundos, entre el mundo introspectivo y más imaginativo y el mundo de la realidad. Y el mundo de la realidad lo vemos porque la zona inferior es bastante potente. La zona de toda la parte física visceral es bastante potente, una mandíbula ancha, lo cual muestra el sentido del realismo, capacidad práctica, concretización, un buen mentón potente. Entonces, es un hombre que sus ideales, sus ideas, sus proyectos los va a llevar a cabo. Y efectivamente, así es Ovidio. Un hombre que, si veis su currículum y veis lo que ha hecho, ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Ha trabajado, ha hecho un montón de proyectos y, vamos, por lo que yo sé de su biografía, a nivel profesional, la verdad es que no ha parado de sacar proyectos, cursos, programas adelante. Así pues, es un individuo con una zona cerebral muy potente, una amplia inteligencia, frente elevada, valores, altos valores, tiene ahí un punto eso de... Tú no fuiste cura porque no te lo propusiste, pero tú hubieras sido un buen cura también, eh, Ovidio. Pues, ¿ahora qué lo dices, Alberto? Un maestro espiritual. Bueno, yo creo que los psicoterapeutas y los coaches, como es mi caso, de alguna forma más un psicoterapeuta tiene un punto de maestro espiritual, ¿verdad? Sí. Pero yo recuerdo con, yo qué sé, 12 o 13 años, una vez vi un programa en la tele siendo adolescente y era pues de algo de pobreza y la verdad es que yo no sé por qué estaba solo, me dio por llorar, como que me impactó un montón y esa misma noche lo que le dije a mis padres es que quería ser sacerdote, pero sacerdote sobre todo por ser misionero, realmente dije que quería ser misionero. Y mis padres, bueno, pues en el momento yo recuerdo que se quedaron así como diciendo, bueno, hijo, está bien que tú quieras ayudar a la gente, es pronto, piénsalo, dijeron, a este lo estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, eso pasó, eso pasó a los pocos días. Qué curioso que te haya hecho este comentario, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Te lo habían hecho alguna vez? No, no, no me lo habían hecho. Por lo menos ya he podido sorprenderte un poquito nada más empezar, ¿eh? Pero sí, sí, tú podrías haber sido, pues mira, un tipo Vicente Ferrer. Porque, por ejemplo, Vicente Ferrer se salió de ser sacerdote para irse a la India y hacer algo práctico. Pues tú podrías haber sido perfectamente una cosa similar, vamos. Hombre, vaya modelo, joder, pues ya me hubiera gustado ser un Vicente Ferrer. Además te digo, tú también viendo tu morfología ya sabes por qué, porque la zona intermedia, que es la, ya sabes, el Ovidio. A ver, no es que se lo estoy enseñando a los oyentes, no a ti, porque tú no te conoces. Pero aquí podemos ver de Ovidio su zona emocional, que es bastante rica. Además, fijaros en la nariz, los orificios muy abiertecitos y las aletas, pues muy vibrantes. Es lo que es esto que muestra, pues que es un hombre muy abierto a las relaciones, muy social, muy sociable, que intercambia muy bien a nivel emocional sus sentimientos. Vamos, que eres un individuo que eres muy social y muy sociable. Entendido, social por interesarte por el ser humano y sociable porque te gusta compartir. Es que además la zona emocional, fíjate qué rica es. En los pómulos, en la zona intermedia, pues es que es muy rica. Además no tienes apenas retracción lateral nasal. Entonces eso significa que, pues eso, que no has tenido nunca ninguna deficiencia a nivel emocional o emotiva. Luego, los pómulos no son demasiado anchos, son normales, lo cual también muestra que tienes un carácter que también puedes ser bastante independiente. O sea que haces una buena mezcla entre la interdependencia... Bueno, ni eres independiente ni dependiente, sino que eres eficazmente interdependiente. O sea que vamos, que en ese sentido te mueves bien por... Vamos, que eres un individuo que te mueves muy bien en el plano intelectual, en el plano social y en el plano físico, lleva las cosas a cabo. Luego además vemos aquí el arco de Cupido, que muestra también un buen gusto por hacer las cosas bien, precisión, ahorro, autocontrol. Es un tío mojo, Ovidio. Qué interesante, joder. No tengo abuelas, es evidente. Sí. Ni padres ya, por desgracia, pero te tengo a ti, Alberto. O sea, que esto es una maravilla. Hay una cosa que sí que te voy a comentar. Por favor. Que tú, aunque tú eres un hombre que sabes estar muy bien, sabes estar, sabes mostrarte, tienes muy buenas maneras, tienes muy mala leche cuando te la tocan. Sí, señor. Aparte de por lo que podamos ver de tu eneatipo, pero vamos, a nivel morfológico, caramba, ¿eh? Pues mira, es verdad que alguna vez yo me he autodefinido, me han definido como un volcán, ¿no? Que está inactivo, pero es verdad que el día que se activa me temo, ¿no? Belenda es Cartago. Sí, sí. Como decía Catón, ¿no? Belenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. ¡Bum! ¡Bumba! ¡Muerte! Sí, señor. Y que no toquen a los míos, ¿verdad? O que no toquen algo que para mí sea muy sagrado porque efectivamente ahí mi control de impulso la llevo trabajando toda la vida porque reconozco que siendo joven sí que me podía descontrolar en algún momento, en alguna discusión. Es decir, que está muy bien visto esto, esto, esto es mi... De hecho, yo duermo con una férula ya desde hace años, ¿no? Porque tengo ahí una tensión de fondo y entonces, bueno, me rechinan los dientes. O sea, que esto es como muy... Sí, señor. Claro. Lo que pasa que, bueno, que, hombre, que es como todo, cuando uno aprende a controlarse, pues ya está. Así es. Como decía Jung, tenemos que integrar nuestra sombra, ¿verdad? Así es. No permitir tampoco dividirnos y no, solamente no me quedo con mi lado luminoso, sino también el lado... El lado que no es tan luminoso también nos puede servir como fuente de energía para aprovecharla y empujarla hacia adelante. A ver, yo estoy diciendo... Yo nunca te he visto enfadado, ¿eh? O sea, tú, Ari, yo te he visto... O sea, vamos a ver, nuestra relación es de profesor-alumno. Yo no te he visto enfadado en mi vida. No te he visto fuera del aula, pero es que, vamos, viendo tu morfología me la imagino. Me enfado poco. La realidad es que me enfado poco. Hablo, hablo... Casi nunca hablo mal de nadie. No soy rencoroso. Ahora, sí es verdad que en algún momento... Pero muy puntual, muy excepcional, me enfado. Y cuando me enfado, me enfado fuerte. Es decir, por eso digo que soy un volcán inactivo. Pero bueno, de vez en cuando hay alguna pequeña erupción, las cosas como son. Fíjate, Ovidio, siguiendo hablando de ti antes de meternos en tu libro. Oye, leyendo tu libro, que además que para nuestros oyentes, que lo podéis coger en Amazon. Lo podéis descargar en Kindle. ¿Dónde lo tengo? Lo tenía por aquí antes. Bueno, pues que eso, que él... Ah, lo tengo aquí. Lo tenía aquí en mi Kindle. Bueno, pues que lo he estado leyendo aquí... Me lo he estado leyendo estos días. Lo tenéis en el... Lo podéis descargar en... Bueno, si tenéis el Kindle o una tableta, lo podéis descargar de... Lo podéis comprar en Amazon. Vale, yo lo he comprado en Amazon, me lo he estado leyendo. Y oye, yo por lo que veo escrito de ti, lo que has escrito, porque realmente este libro, tu viaje hacia ti, podríamos decir también que es muy autobiográfico tuyo. Porque efectivamente, como dices desde el principio, hablas un montón sobre ti, sobre tus cosas, sobre lo que tú sucede. Oye, fíjate, yo he sacado una pequeña idea y conclusión. Y además, viendo tu morfología, podría tener una cierta curiosidad. Yo creo, corrígeme si me equivoco, Ovidio, que tú eres un hombre que estás en esta tensión entre estos dos mundos. El mundo del idealismo y el mundo del realismo. O sea, yo te veo como una persona que... Pasas de ser un gran idealista a un gran realista. Y están como esa lucha de esos dos mundos en ti. O sea, que es como que tu espíritu y tu corazón es de un idealista. Podríamos decir de una persona, ¿no? Eso, que mira más hacia el progreso, hacia cómo podría ser el mundo. Al emerging all the people de John Lennon. Pero por otro lado, tienes otra parte en la que te ves la realidad, ves los problemas y te pones a resolverlos. Y haces lo que tienes que hacer porque ves que hay que empezar por lo que hay que empezar. Entonces, yo veo en ti, por lo que he leído en tu libro y por lo que veo en tu morfología, me da la impresión de que estás en ese choque constante entre esos dos mundos. No sé, ¿tú qué me dices? Pues fíjate, yo honestamente creo que sí. Hombre, yo ya voy teniendo una edad, tengo 55 años, y creo que esto ha sido una integración que he hecho en los últimos 10 años, diría yo, o 15. Porque es verdad que de adolescente y hasta los 27, 28, he estado mucho en ese idealismo, incluso muy activo políticamente en su momento, en movimientos sociales, como queriendo cambiar el mundo y siendo un revolucionario en todos los sentidos. Y luego puedo decir que de alguna manera me casé, tuve hijas, empecé a trabajar además de ejecutivo y, entre comillas, me vendí un poco al capital o a la sociedad de consumo, a la hipoteca, al coche. Y ahí anduve otros 10 años o algo más, pues a lo mejor como muy en lo práctico, como muy en lo material, como muy... Y efectivamente ahora creo que estoy integrando, de alguna manera, con el símil del árbol que tiene el libro. Es como que he sido mucho la copa, he sido mucho el cielo, luego, luego, joe, pues me he querido enraizar y al final el tronco es lo que yo noto que junta esos dos mundos que tú dices. Y es verdad que paso de uno a otro sin mayor dificultad. Y a veces siento que los integro. Sí, señor. Sí. Me gusta lo que comentas, ¿sí? Sí, es interesante, sí. Y dirás, bueno, habrá muchas personas que digan, bueno, pero eso le pasa a muchas personas. Bueno, a mí, por ejemplo, no me pasa tanto. Vamos, yo nunca tengo tanta esa cosa. Y otras, pues a lo mejor hay gente más tendente al idealismo y se queda ahí. Otros más realistas y tal. Y otros que tienen más lucha interna. Yo te veo más ahí en ese sentido. Lo cual, pues efectivamente, puede crear un proceso interno muy creativo y muy productivo. Claro, si todo ese movimiento interno se lleva a buen término. Así que, bueno, en tu caso, pues... Fíjate, yo, por ejemplo, esto a lo mejor a los que nos escuchan y nos ven se pueden identificar. Es como que yo, a lo mejor en el día a día, soy muy práctico, muy concreto, soy muy ejecutivo, soy eficiente, gestiono bien mis finanzas o eso creo, soy ejecutivo con el tiempo. Sin embargo, cada poco tiempo yo necesito tomar la bici o irme andando al monte, estar un par de días, muchas veces incluso solo. Y ahí es cuando conecto con momentos más cumbre, con momentos más de fundirme con la naturaleza, con lo extraordinario, con soñar lo que me gustaría que ocurriera a 10, 15 años. Y luego vuelvo al día a día. Es decir, hay ahí como dos mundos que se alternan sin mayor problema y que uno necesita al otro y el otro al uno. Pero es verdad que he estado en uno y he estado en otro y hacen falta raíces, pero también hace falta viento y aire y fluir, ¿no? Y esa integración, pues creo que la estoy consiguiendo poco a poco, la verdad es que sí. Me ha costado muchos años, también muchas terapias, muchos libros de autoayuda, serio, muchos cursos que yo he realizado y mucho ensayo y error, las cosas como son. A ver, Ovidio, lo que estamos haciendo en esta entrevista es un viaje hacia ti. Exacto. Yo te estoy haciendo el viaje hacia ti. Te estoy ahí apoyando para que nos muestres cómo, para llevarlo a la práctica, ¿no? Exacto, exacto. Y así nos demuestres a los demás cómo se hace. Vale, muy bien, Ovidio. Bueno, vamos a empezar con las partes de tu libro, ¿vale? Venga. Mira, al principio de tu libro dices, expones al lector la pregunta de que si volvieras a tener 20 años, con todo lo que ya sabes, ¿qué habrías hecho de diferente en tu vida? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo vivirías ahora? Venga, yo te voy a hacer ahora la pregunta, Ovidio. Bueno, venga, si tú ahora volvieras a Ovidio de 20 años, con todo lo que ya sabes y has vivido, ahora que estás en un momento de plenitud a nivel profesional, a nivel vital, después de todo lo que has vivido, además este último año tan difícil que luego nos contarás que has vivido. Venga, con todo lo que has aprendido, ¿qué harías de diferente? ¿Qué cambiarías? Pues fíjate, yo lo que les recomiendo a mis hijas, que ahora tienen 23 y 21 años, ¿no? Yo lo que hubiera hecho que no hice, a lo mejor antes de empezar a estudiar, después de hacer el servicio militar que yo hacía la mili en aquellos tiempos, era haberme dado la vuelta al mundo, haberme tomado un año sabático, irme de mochilero, haber conocido mundo y haber aprendido idiomas. Esa es una asignatura pendiente que yo tengo y que ya me cuesta mucho y hubiera viajado más. Eso es algo que hubiera hecho, sin lugar a dudas. Otro tema que hubiera hecho es, después de haber estudiado psicología, que lo mío era muy vocacional, yo lo tenía claro, era a lo largo de la vida haber hecho el doctorado. Ahí me ha quedado un punto y todavía no lo descarto el hacerlo, ¿verdad? Pero no sé por qué el haber llegado a ser doctor en psicología a mí es algo que en otra vida lo haré, ¿verdad? Y luego, fíjate, otra cosa que hubiera hecho quizá es, pues no sé si ser en parte guarda forestal o ser voluntario porque me encanta la naturaleza. Entonces, haber pasado mucho más tiempo en el monte. Fíjate, y además, cuando hablo de esto, me veo yo solo. O sea, en el fondo soy un tipo solitario. Es que son los momentos de mayor plenitud para mí es cuando estoy solo en el monte. Acompañado también, pero a veces solo. O caminando o montando en bici de montaña, que es mi pasión desde hace mucho tiempo. Entonces, todo eso hubiera hecho yo quizá diferente. Ser más internacional, más global, conocer más culturas, hablar más idiomas. Venga, eso es lo que hubieras hecho. ¿Y qué hubieras modificado de tu carácter? Pues mira, de mi carácter, posiblemente, de joven, como digo, el control de mis impulsos no era muy alto. Y yo recuerdo que sí, sí, yo podía ser un pelín matón, un pelín chuleta, un pelín muy comprometido y iba a manifestaciones. Claro, yo viví, de alguna manera, la época tardía de la transición española y políticamente he tenido, por una parte de mi familia, pues gente muy comprometida con determinado tipo de ideales políticos y yo seguí ese camino. Y entonces yo, pues ahora lo digo y digo, qué vergüenza, no es que estuviera quemando contenedores, como vemos ahora en la televisión de vez en cuando, pero sí que en alguna reyerta o en alguna pelea pues sí que me veía metido, ¿no? Y ante determinado tipo de injusticias para mí como que saltaba y probablemente hubiera tenido más mesura, hubiera sido más racional. Ahí me podía el mentón, ahí me podía la parte baja, ¿no? En su momento. O el ideal se te bajó abajo. Exacto, exacto, algo así. Lo llevaste a tierra, además nunca mejor dicho. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Y le podrás dar una idea a Violeta. Violeta tiene la edad de tus hijas. ¿Ah, sí? Pues mira. Sí, tengo 22 años. Oye, pero Violeta, ya sabes que tú puedes trabajar donde quieras, pero no te me vayas, ¿eh? Tú viajas por el mundo, ¿eh? Que siempre puedas trabajar online. Yo te dejo un poco más hueco, pero no te me vayas, ¿eh? No, hombre. Vamos, puedes irte donde quieras, pero que haz caso a Ovidio si quieres, pero llévate el ordenador contigo. Una novia virtual. Tú ahora puedes hacer eso, ¿eh? Antes no podíamos porque no había ni internet, pero ahora se puede perfectamente, claro. Porque ¿qué voy a hacer yo ahora sin Violeta? Vamos. Qué bueno, sí, señor. Muy bien. Bueno, lo de hablar idiomas, Violeta, Violeta ha estudiado japonés, ¿verdad? Y chino. Bueno, chino lo empecé, pero no lo continué. Japonés, sí. Aunque lo tengo que volver a repasar un poco ya. Lo tengo sido... Sí, sí, estuve en Japón también, sí. Muy bien. Bueno, vamos a... Otra pregunta. Bueno, vamos a seguir con tu libro. Bueno, como estamos diciendo en Agramrauta, estamos hablando del libro de viaje hacia ti, de Ovidio Peñalver. Lo mostraremos aquí en la imagen para que la tengáis y luego os bajaremos un enlace abajo porque si lo queréis directamente pedir en Amazon, pues que lo tengan ahí abajo. ¿Vale? Ovidio, se lo ponemos ahí por si alguno quiere... Por favor, yo estaré encantado de... Sí, 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 de que lo podáis conseguir y espero que os ayude. Espero que os ayude, sinceramente. Además, luego, como dice el Ovidio, que las cosas que le queráis comentar, que le podéis escribir, sobre las reflexiones que habéis tenido a la lectura del libro, que estaré encantado, ¿verdad? Sí, y de hecho, en la última página lo pongo. Pongo mi correo y digo, por favor, dame feedback, porque estaré encantado de cara a futuras ediciones. Y, en segundo lugar, porque te he invitado a que te desnudes, psicológicamente hablando, a que te abras. Este libro te pone para mirarte al espejo y hace preguntas a veces comprometidas. Y, entonces, en honor a la verdad, ya que pido, pues yo quiero ofrecer que hay un equilibrio entre ese dar y recibir. Y por eso hay una parte autobiográfica, ¿no? Donde yo, en cada pregunta comprometida que hago, te digo, en mi caso fue así. Por si te da alguna pista, alguna idea, yo soy el primero que me abro para que te abras tú. Entonces, si es el momento de mirarte hacia adentro y de querer viajar hacia ti para comprenderte mejor, el libro te podrá ayudar. Si no estás en ese momento, mejor que no, porque si no, pues será una lectura, entiendo, como muy superficial. Es un momento comprometido de decir, me quiero mirar al espejo y quiero profundizar más en mis sombras, en mis luces, autoconocerme y saber de dónde vengo para conocer qué es lo que me está ocurriendo ahora y luego proyectarme al futuro, porque quiero que tenga toda la línea del tiempo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Ovidio. Bueno, pues vamos a seguir desenredando y descubriendo los secretos que hay en tu libro para dejarles con ganas a nuestros oyentes de leerlo. A ver, Ovidio, mientras leía tu libro en mi Kindle, a mí me ha parecido un manual de trabajo personal, de autoanálisis y de reordenamiento interno de los patrones y de los pensamientos muy, muy bien estructurado. Como una guía, paso a paso, pim, pam, pim, pam, empezando desde la base, desde cómo has puesto muy bien en la metáfora de la raíz, el tronco, los árboles, o sea, y luego la copa, ¿no? Cómo pasamos desde... Cómo estás analizándote a ti mismo, desarrollando, planteándote los valores que tú tienes con los que te mueves, cuál es tu identidad, y ya a los objetivos que tú te planteas. Sí. Ovidio, de hecho, yo, de verdad, como te he dicho al principio, ahora cuando a los alumnos que tenemos en el Máster de Coaching con Enagrama, en los cuales vamos a tener el honor de tenerte como profesor, vamos a recomendar como una guía para que cada uno se empiece a cuestionar como cuestionamiento mayéutico para que nuestros alumnos se planteen preguntas que probablemente no lo habían hecho de forma tan sistemática. Y además que también lo adquieran como modelo a la hora de trabajar ellos con sus consultantes, porque muchos de nuestros alumnos se quieren también formar, quieren aprender a utilizar el Enneagrama y la psicología y la personalidad a la hora de hacer su terapia. Pero aquí tienen un manual muy bueno como para llevar una estructura y ayudar a sus pacientes o sus consultantes paso a paso por la estructura que les has planteado. Mi pregunta es la siguiente, ¿vale? A ver, según tú, Ovidio, ¿el autoconocimiento tiene más de experiencia vivencial o de reflexión introspectiva o una mezcla? Pues yo diría que es una mezcla y además en el orden que tú planteas. Esto es como la distinción entre conocimiento y sabiduría. Tú puedes tener mucho conocimiento, leer muchos libros, escuchar a mucha gente y conceptualmente tener muchas distinciones. Ahora bien, hasta que esto no pasa a ser piel, hasta que esto no se integra, no pasa a ser sabiduría. Entonces yo diría que es lo mismo, ¿verdad? La vida te va dando un montón de experiencias, pero probablemente pasamos por la vida de puntas durante muchos años. Es como que la vida va pasando y se va como colando entre los dedos hasta que llega un momento en que te asocias contigo mismo, porque a veces vivimos como disociados, vivimos como en la acción, vivimos pensando en el futuro, pero no estamos conscientes ni presentes en el momento. Entonces cuando empiezas a vivir en mayúsculas es cuando eres como un observador de ti mismo y entonces vas integrando aprendizajes. Vas como muy bien decías tú, integrando tus sombras, primero conociéndolas, luego atravesándolas y luego enriqueciendo y es como que pasas de tu ego a tu ser. A mí me gusta mucho utilizar una simbología que son las matriuscas, ¿verdad? Entonces es como que vas quitando matriuscas, matriuscas, matriuscas hasta que llega un momento en que una pequeñita es tu esencia, es tu identidad y llegas a conectar con eso, que tiene mucho que ver con cuál es tu misión, tu desafío vital, con reconocer tus limitaciones y no ocultarlas, con no querer aparentar lo que no eres. Entonces llega un momento en que, joder, vives de una forma como mucho más auténtica, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la... Por lo menos para mí así lo ha sido y lo sigue siendo, ojo. Pero, ¿tú no crees que una persona que joven que ha tenido pocas experiencias vitales y por lo tanto tiene menos referencias internas que una persona que ya haya vivido muchas experiencias, que se haya encontrado en situaciones donde haya descubierto aspectos de su forma de ser que no esperaba? O sea, una persona que le faltan términos de referencia y experiencias va a poder realizar un trabajo de autoanálisis con la misma utilidad que una persona que haya vivido más experiencias. ¿Le va a servir de la misma manera? Pues fíjate, yo ahí creo que efectivamente los años te dan experiencia y es más fácil que alguien con 40 o 50 pues puede integrar un montón de aprendizajes, sacar conclusiones y traducirlos en sabiduría y poder devolver a los demás lo que ha aprendido y poder hacer de mentor, totalmente de acuerdo. Ahora, dicho eso, yo tengo clientes o pacientes con 28 o 30 años que la madurez que tiene esa gente es tremenda y tengo gente con 60 o 65 que están disociados de sí, que lo han estado, que no se observan y que no han capitalizado aprendizaje ninguno. Con lo cual, la edad no necesariamente es un requisito para conocerte. sí creo que es más fácil tener estas experiencias introspectivas en tanto que la vida te ha colocado en situaciones complejas, ¿vale? Es decir, una persona con 22, con 24 que no ha tenido ningún problema en su vida, coño, pues es difícil que tenga este carácter introspectivo, ¿verdad? Sin embargo, alguien que ha perdido a un ser querido a lo largo de su vida, que ha tenido uno o dos desamores potentes, incluso que ha pasado por alguna situación compleja, pues qué sé yo, de haber tenido un coma etílico o de haber tenido un accidente o de haber tenido que repetir un curso o qué sé yo, estoy poniendo situaciones que a un adolescente o a alguien joven para ellos pueden ser muy importantes. Entonces, lo importante es qué haces con eso, hasta qué punto tomas conciencia y esta es la famosa resiliencia, ¿verdad? Es decir, capitalizas ese aprendizaje para convertirte en una persona pues con más recursos. Entonces, yo creo que sí, que hay gente que ya con veintimuchos años, veintitantos, según el tipo de vida que haya tenido, el nivel de madurez es mayor que mucha gente con cincuenta y sesenta. Esa es la excepción, ¿vale? Pero que podría ser. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo es posible que haya gente que con diecinueve años estudie filosofía. Si casi es que no tiene, no sé, yo creo que la filosofía si la estudias con treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, es como que la integras mucho más, ¿verdad? Porque ya has vivido una vida, te has planteado preguntas profundas, pero es que hay gente con dieciocho, veinte años que se plantean unas preguntas realmente trascendentes y que tiene una dirección espiritual que otros con cincuenta no tienen. Estoy convencido. Sí, sí. A ver, enhorabuena a lo que estás comentando, yo una de las cosas que agradezco de haber estudiado psicología no como mi primera carrera es que gracias a que tuve experiencia terapéutica antes de ponerme a estudiar psicología, pues, pude darme cuenta de que no tenía ni puñetera idea de ayudar a la gente. Ya. Y cuando me puse a hacer la carrera la aprendí con muchas más ganas interiorizé, creo que, mucho mejor los conceptos que si yo con dieciocho años me hubiera puesto a estudiar como primera carrera de psicología. Vamos, en mi caso, por ejemplo, fue así. Sí, coincido contigo. Yo lo estudié muy vocacional como yo creo que un gran porcentaje de psicólogos me da la impresión de que hemos estudiado la carrera tratando de buscar respuestas y soluciones a entendernos o a entender gente cercana que ha tenido problemas psicológicos hablando en plata. Entonces, doy fe. Hay un punto de pinzamiento en muchos psicólogos pero bueno, está bien y es una manera de autotrabajarse o de conocer. Lo digo medio en broma pero lo digo en serio. Si hubiera estudios rigurosos estoy convencido que algo es así. Ahora, yo, en mi caso, realmente, cuando he aprendido psicología, cuando me he encontrado con recursos para poder acompañar a clientes y pacientes, ha sido más tarde. Ha sido cuando me he mirado a mí, cuando yo he tenido mi propio proceso terapéutico, cuando la vida me ha puesto delante de situaciones complejas y probablemente yo realmente he estudiado mi carrera, entre comillas, de una forma muy autodidacta con treinta y tantos años, con cursos, con libros, con mi propia terapia y de hecho, yo sigo una corriente humanista, vamos a decir, sistémica y transpersonal que en la carrera ni estudié porque era todo muy cognitivo, conductual. entonces, de alguna manera yo lo que estudié me ha servido de mucho, pero vamos, yo me he reciclado y me he reinventado profesionalmente hablando en los últimos años de mi vida. Sí, sí. Yo recuerdo cuando hice el curso de coaching de equipos contigo, la parte sistémica le diste mucha importancia a trabajar las interacciones, las relaciones, vamos, las jerarquías, cómo se siente cada persona como parte del equipo, cuándo se va del equipo, todas las sensaciones, las interconexiones, me pareció fascinante, sí. Fíjate, yo en el libro hay una pregunta que hago al principio y además se la hago, la llevo haciendo desde hace un año que ya tenía la idea y empezaba a escribir el libro porque luego hay que escribirlo, hay que publicarlo, no es fácil, encontré editorial, luego el COVID no ayudó, ¿verdad? y la pandemia que se distribuyera, pero yo cuando veo a un amigo en serio le digo, a ver, Pepe, María, tienes un minuto para contestar y tú, ¿quién eres? Hostia, joder, ¿cómo que quién soy? Te quedan 50 segundos, joder, yo soy, yo soy, bueno, ya lo has visto si has leído el libro, quiero decir, esta es una pregunta muy potente porque no te paras a pensar quién eres, entonces un poco al final la respuesta que yo doy es, bueno, doy muchas respuestas pero una de ellas es, somos seres cosmo, ancestro, bio, psico, socio, trascendente, si alguno dirá, jo, vaya definición más fea, pero al final es como una fórmula, ¿verdad? que es multivariable porque realmente hay como seis o siete raíces que nos configuran y una de ellas muy importante es tu clan, tu tribu, tus ancestros y hasta qué punto consciente o inconscientemente tú, muchas recurrencias y muchos patrones de la parte paterna, de la parte materna, hasta qué punto tienes enganches y recurrencias y fidelidades con tíos, abuelos, abuelos, entonces estudiando tu árbol geneológico te das un montón, te das cuenta de en parte quién eres tú. Entonces, claro, según cómo has vivido tú, tu infancia y tu primer sistema que es tu sistema familiar, tus padres, con tus hermanos, con las figuras de referencia, así tiendes a comportarte luego en la empresa. Es decir, esto ya lo decía Freud, un clásico, esta persona que sistemáticamente se lleva mal con sus jefes y que no aguanta la autoridad, pues tendría que analizar cómo era la relación con sus padres, especialmente con su padre antes que era la figura principalmente de la autoridad y la madre también, por supuesto, en casa. La persona que sistemáticamente tiene malas relaciones con sus pares, con sus iguales, pues a lo mejor tendría que analizar en su primer sistema de origen cómo fue la relación con sus hermanos y si no ha tenido hermanos con sus pandillas de amigos y esas primeras experiencias que tuvo siendo adolescente o siendo joven. ¿Por qué? Porque al final la vida es como una suerte de repetición, es como que estoy repitiendo un tipo de interacciones que ya tuve. Esto lo decía el autor del psicodrama Levy Moreno es como que aprendemos una serie de roles o patrones que estamos repitiendo inconscientemente a lo largo de nuestra vida y hasta que no tomas conciencia de ello no estás en disposición de cambiarlos. Ahí está. Lo que pasa es que sí que hay gente que sin ser consciente así que a lo mejor no sabe cómo decirlo en palabras pero que tiene la intuición de por dónde van los tiros y sí que lo logra cambiar aunque no llega conceptualizarlo también, ¿no? Sí. A ver, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Eso es lo que estudiaba yo en su día. Entonces, no es más inteligente un doctor en ciencias químicas que alguien analfabeto que cuida de cabras en la isla del hierro. El cabrero de la isla del hierro tiene una sabiduría tremenda sobre diferentes situaciones a la del doctor químico. Quiero decir que lo inteligente al fin y al cabo es ir resolviendo problemas que la vida me va trayendo e irme adecuando a mi entorno. Eso es ser inteligente. Si encima tienes claro hacia dónde quieres ir, cuál es tu misión o tu desafío, eso te ayuda a tomar determinadas decisiones que es lo que trabajamos mucho en el coaching también, ¿verdad? Es decir, analiza tu historia para saber quién eres y cómo es tu estructura y qué recursos tienes, ahora eso es flexible hasta cierta parte. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y es la idea que tú tengas de tu futuro puede determinar tu presente tanto más que tu propio pasado. O sea, tan importante como conocer de dónde vienes es saber hacia dónde quieres ir, qué quieres conseguir, tener una visión y una misión, un sentido de vida, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones y a encauzar tus energías. Entonces, eso es ser inteligente y no requiere necesariamente de muchos estudios, requiere de sentido común y de introspección. Está claro. Ovidio, durante este año de la pandemia he leído en tu libro que pasaste el COVID y que has estado muy malo ingresado con pulmonía bilateral. Sí. No sé en qué momento exactamente has pasado el COVID si ya habías terminado el libro o justo lo estabas terminando. ¿En qué momento exactamente fue? Ya había terminado el libro y el COVID yo lo pasé fui de los primeros. O sea, fue hace un año, básicamente. Hace poco ha hecho un año y fue a finales de marzo, principios de abril, en la primera oleada, cuando veíamos las primeras imágenes en la televisión donde los hospitales estaban atestados de gente y donde había camas en los pasillos. Entonces, en su momento no había PCRs, con lo cual era todo por sintomatología. El médico ya me llevaba telefónicamente y lo que me decía es que mientras que pudiera respirar que me quedara en casa, ¿vale? Que era normal perder el olfato, el gusto, sentirme muy agotado, tener fiebre, dolor de cabeza y que me tomara paracetamol y que con eso sí pudiera aguantar. Estaba bien. Ahora, que en el momento en el que no pudiera respirar ahí sí que tenía que ir al hospital porque eso era serio. Después de autoconfirarme en casa llevaba 10 días, los últimos 3 o 4 muy mal, tuve 3 días de fiebre pues de 38 y medio, 39 sostenidos que nunca había tenido un dolor de cabeza, jamás lo había tenido, estaba solo en la habitación, me sentía vulnerable, me sentía solo, mi mujer pues entraba a la pobre con mascarilla, me dejaba la comida, se iba porque no quería yo ni contrarla y no sabíamos muy bien de qué iba esto. El caso es que un día me voy a levantar y voy a ir a la ducha a asearme y no podía ni respirar. O sea, nunca había tenido neumonía, la neumonía yo la viví como que respiraba y tenía los pulmones como en sangre viva, es decir, es como que me escocía al respirar, no podía ni hablar porque esto implica consumir aire. Entonces, estaba como que me desplomaba, ese mismo día fuimos a urgencias, afortunadamente me atendieron a las 4 o 5 horas, estuve en, yo vivo en Las Rozas, estuve en Torrelodones, en un hospital que me atendieron muy bien, el caso es que ahí estuve con ventilación en la habitación ocho días y no tuve que ir a la UCI, afortunadamente. Ahí me daban un cóctel de nueve pastillas diarias porque al principio como no sabían cómo tratar esto, me daban la pastilla contra la malaria, contra el VIH y así seis más, es decir, me acuerdo el médico que decía, mira aquí, como no sabemos cómo funciona este virus, vamos a machacar el cuerpo, entonces, o se mata o te vas a la UCI, una de las dos, y afortunadamente a la semana pues no hizo falta que me fuera a la UCI, volví a casa otros 15 días, bueno, fue un mes tremendo, los meses de abril y mayo, o sea, hace un año yo estaba hecho polvo, perdí 7-8 kilos en una semana, tuve diarrea permanentemente de tanto pastilla y pasé miedo, yo creo que ha sido la primera y única vez en mi vida, hubo una noche en concreto en que yo temí el decir, joder, yo no sé esto si termina aquí o cómo amanezco mañana si es que amanezco, sobre todo por la fiebre, unos temblores internos que con una mano me sujetaba a la otra, decía, la gente que tenga Parkinson pobrecillos, porque era una sensación de fragilidad, de miedo, luego de hipersensibilidad, me acuerdo cuando los primeros aplausos yo estaba en una habitación y veía a la gente de las casas de enfrente que aplaudían, pero por otro lado las enfermeras aplaudían, era una sensación como de lloro permanente, de echar de menos a mi familia, en fin, ahí sí que tuve un momento de introspección bestial como otras veces en la vida, quizá aquí especialmente, ahí tomé decisiones importantes a nivel profesional, desinvertir en determinados lugares, cambiar mi forma de vida, tener más tiempo libre, es decir, ha sido un punto y aparte en mi vida y le agradezco al COVID mucha introspección y muchos cambios que estoy haciendo a raíz de las decisiones que tomé hace unos meses. Pues, te comprendo perfectamente porque yo también estuve, yo justo también en esa época también me pillé el bicho y estuve desde finales de marzo hasta finales de abril, estuve prácticamente seis semanas. No estuve tan malo como tú, no estuve tan malo, yo tuve lo que tenía era fiebre constante, febrícula, malestar general, dolores, temblores, de repente un día pues tenía diarrea, el otro día jaqueca, el otro día, bueno, pues este virus es muy raro, te mete por el cuerpo y no se ve muy bien, tal vez. Pues también estuve mal, no tan mal, porque nunca tuve problemas de respiración ni nada, pero era sobre todo, yo creo que lo que viví fue más efectivamente era el miedo, la incertidumbre, esto de qué va, qué ocurre, qué va a pasar, nada más que no podía decir cargar más si me pasa algo no vamos a poder ir a un hospital porque están llenos, era una situación dramática no solamente por el malestar sino por la incertidumbre alrededor, o sea que te entiendo perfectamente porque yo lo viví no con tanta intensidad pero también. Para mí lo que me sirvió no fue tanto una reflexión así tanto de mi vida o tal, sino me sirvió para darme cuenta de la maravillosa mujer que tenía por la que me había casado, porque estábamos solos en un piso pequeño en Madrid y mi mujer estuvo todos los días cuidándome, bueno, gracias a Dios justo en esa época no trabajaba porque estaba embarazada, es que más con el embarazo, o sea, ella embarazada, yo con el miedo de infectarla, pero oye, estuvo la tía todos los días con buen ánimo, venga Alberto, que vas a salir, pues claro que sí, que tal, todos los días preparándome comidas, tú mitos, tal, todo el día trayéndome, además ella es farmacéutica y todo el día trayéndome vitaminas y chismes y tal, y oye, la verdad es que a mí la experiencia fue sobre todo una experiencia de amor, decir, joder, qué suerte he tenido de haber encontrado a esta mujer en mi vida, de verdad, o sea, fue sobre todo un tema de decir, yo con mi mujer hasta el fin del mundo no haga falta, yo si me muero que esté con ella. Qué bueno, qué bien, qué bonito. Si fue más un tema de amor, más que a lo mejor yo a dónde voy en esta vida, cuál es mi misión o qué es lo que tal, fue más el tema de, bueno, cada uno, ¿verdad?, vive las crisis de una forma, ¿no? Bueno, yo he destacado esto, yo ya llevo casado 26 años. ¿Crees que yo me casé? Yo que me había casado hace un año anterior, o sea, todavía un año y medio y con una hija esperando, entonces, claro, era más reciente, claro. Claro, y bueno, esto que dices tú, yo afortunadamente también lo he vivido, ahora, ya lo había vivido antes, en otros momentos quizá no tan complicados como este, o sea, que en ese sentido el tener gente cerca que te apoya y bueno, mis propias hijas, aunque ya mayores, no las podía ver, la verdad es que es muy curioso. Ahora, en cualquier caso, tú has tenido un aprendizaje, yo he tenido otro o otros, ojalá y la sociedad y a nivel individual todos tengamos algún tipo de aprendizaje, es decir, a mí lo que me gustaría es que cuando esto termine y ojalá y sea pronto y estemos vacunados por la mayoría y ya el bicho no tenga efecto, joe, que a nivel social, a la hora de consumir, a la hora de tratar el planeta, a la hora de desplazarnos, a la hora de ser eficientes, coño, que valoremos lo importante, o sea, yo no sé si el destino nos está poniendo delante un aprendizaje a nivel colectivo y a nivel individual, ¿verdad? Pero es que me temo que a mucha gente le pasa por aquí, le sale por allí y vamos, no quiero juzgar a nadie, pero ojalá y ya que esto ocurre, realmente haya aprendizajes de todo tipo, ¿no? colectivos principalmente a nivel de, además de individuales. Efectivamente. Bueno, pues sí, son experiencias, ¿verdad? Que son un viaje hacia uno mismo, pero total. Total, sí señor, total. Ovidio, vamos a ver un poco la estructura de tu libro. A ver, tú lo divides inicialmente con cuatro, te planteas cuatro preguntas fundamentales, la primera es plantear, la persona se tiene que plantear, cuando uno empieza a hacer este viaje de autodescubrimiento, como que hay cuatro preguntas que tú les planteas. La primera propone es tener claro la pregunta de quién eres. Quién eres y con los comportamientos y los rasgos de personalidad que están actuando en ti, ¿no? La otra, que me parece muy interesante, que yo no suelo hacerla, muchas veces, tanta importancia, pero me he hecho reflexionar, por eso, plantearme de dónde vienes. A mí me gusta esa parte del libro porque has planteado mucho, por eso, los roles que has tenido, los roles que has vivido, que has aprendido tus padres, eso es una parte que muchas veces, sí, me ha gustado porque he visto puntos de vista que no estaba considerando tanto, me ha gustado mucho. Esa reflexión de ver dónde estás es también de todas las experiencias de atrás y de más atrás en tus ancestros, en tu árbol genealógico que te influye hoy en día tanto biológicamente como culturalmente. luego la tercera pregunta es cómo te muestras, qué es lo que estás mostrando de ti, qué es lo que está ocurriendo, y por último, oye, el foco hacia el futuro, a ver, quién realmente quiere ser, cuál es el legado que quieres dejar tú, cómo te vas a manifestar en este mundo y para qué estás aquí. Me ha gustado. ¿Cómo llegaste a esta estructura o cómo tú eso también te lo planteas cuando trabajas con tus consultantes? Cuéntanos un poco o cómo estas preguntas tú las plantearías en terapia. Pues fíjate, vamos a ver, un poco la motivación de este libro es múltiple, ¿no? La motivación de este libro es que después de mi propia experiencia, después de ya más de diez años haciendo psicoterapia y veinte haciendo procesos de coaching, porque yo llegué antes al coaching que a la psicoterapia, llegó un momento en el que yo necesitaba un poco devolver lo que he aprendido y dije, joder, me gustaría construir un modelo desde, oye, mi experiencia que a mí me ha ayudado con un montón de ejercicios, de preguntas, muy desde el coaching, desde la reflexión que a mí me ha ayudado y esto es parte del legado que yo quiero dejar, ¿vale? Entonces, está muy basado en la experiencia que yo he tenido. En segundo lugar, a mí de siempre y estuve a punto de hacer filosofía, es lo segundo que yo puse cuando poníamos tres carreras a estudiar, ¿verdad? Pues las preguntas de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, estas preguntas así clásicas, de la Grecia más poderosa, pues siempre me han rondado la cabeza y ahora es cuando empiezo a tener quizá cierta fuerza moral a poder contestarlas después de mi experiencia vital y de haber leído, porque soy muy inquieto, pues a los clásicos, en filosofía y en psicología sobre todo. Y luego, por otro lado, también otra motivación del libro era que a mí la naturaleza me encanta, no sé por qué yo, siendo pequeño, cuando mi padre me acuerdo que me llevaba a la casa de campo de vez en cuando y yo no sé por qué no venía mi madre, iba con mi padre y él se ponía a leer el periódico y yo me llevaba a la calle y de ahí también que la bici me guste tanto y me ponía ahí a dar vueltas por la casa de campo y de vez en cuando es como que veía algunos árboles y para mí eran magnéticos, no sé, yo soy un abraza árboles, sí señor, lo soy, es decir, ya sin darme cuenta, pues los abrazaba y notaba su energía y su magia y notaba un bosque y para mí tenía como vida ese ecosistema. En definitiva, de hecho, un paréntesis, hace dos años hice un máster en ecopsicología que es como fundir la psicología con la ecología y qué podemos aprender de la naturaleza que es viva los seres humanos a nivel individual y colectivo, en fin, eso es otro tema muy interesante. Entonces, con todas estas fuentes empecé a pensar en el libro y como todo proceso creativo necesité tener la estructura que era como una especie digamos de espina de pez y una vez que tuve la estructura ya me fue muy fácil empezar de manera desorganizada empezar a meter cosas. Luego ya le di forma, el editor me ayudó a plantearlo, a los dibujos que tiene el libro que creo que son bonitos y quedó esto. Pero en definitiva, contestando a tu pregunta, ha sido digamos como un proceso resultante de muchas historias. Entonces, yo al final lo que dije es vamos a ver ¿quién eres tú? Para saber quién eres tú tienes que saber de dónde vienes y en el de dónde vienes hay un montón de raíces que no se ven cuando tú miras un árbol pero las raíces es lo que hace que el árbol tenga un buen porte y que gestione bien las inclemencias climáticas, ¿verdad? Entonces, mira cuáles son tus raíces, el pasado, de dónde vienes y ahí hablamos de todo, tus primeras experiencias, tu infancia, tu familia de origen, tus ancestros, incluso si crees en ello, por qué no, tu carta natal y hasta qué punto puede haber cierto destino en lo que vengas a hacer, en definitiva, tu genética, hay un montón de raíces que te constituyen. Segundo, ¿quién eres? Eso es lo que la gente ve de ti y eso es el tronco y la copa. El tronco y la copa es lo que tú ves de un árbol, eso es cómo te manifiestas, qué roles juegas, si la copa es grande, es pequeña, si tienes muchas ramas o tienes pocas, cuáles son tus aficiones, cuál es tu red de contactos, cuál es, digamos, de alguna forma, tu red de relaciones. Eso es lo que la gente ve de ti. Tercero, ¿en qué bosque estás? Es decir, ¿estás en un bosque de alta montaña, estás en un parque, eres un árbol solitario? ¿Los árboles que hay cerca de ti son iguales, son de la misma especie o son de otras especies? ¿Están muy juntos, están muy separados? Esto es una manera de hablar de cuál es tu ecosistema, socialmente, cómo es actualmente tu mundo. Y luego, en tercer lugar, ¿qué tipo de árbol y en qué tipo de ecosistema te gustaría estar? ¿Vale? Ya que sé de dónde vengo y quién soy, cómo me muestro, cómo me gustaría ser. Y ahí hablamos de la visión, de la misión y de un montón de temas que los coaches conocen bien. Porque al final, a lo mejor, lo que yo quiero es hacerme una podita de determinado tipo de ramas, ¿no? O a lo mejor reforzar alguna raíz que a día de hoy la tengo poco desarrollada. O a lo mejor lo que necesito es que me talen directamente y a partir de ahí revivir. Porque en ocasiones eso es lo que hace falta, talar un árbol para que nazca con fuerza. Y a lo mejor lo que quiero es pasar de estar en la ciudad a estar en la alta montaña. O lo que quiero es estoy tan agobiado que no veo la luz porque tengo un montón de árboles alrededor y lo que quiero es a lo mejor retirarme y que corra el aire entre el resto de árboles que hay en mi vida y yo. Todo esto es una simbología permanente que yo creo que ayuda mucho a entendernos, ¿verdad? Muy interesante. Ese es un poco el tema. A ver, sobre el asunto de la identidad, el Ovidio. Hay un momento que hablas de tu hija, de tu hija Paula, que le preguntaste que tú quién eres para decirte la pregunta y ya pues te empezó a responder pues varias cosas y luego al final después de la conversación tu hija te acabó haciendo una reflexión en la que dijo que tú eres lo que haces, ¿no? Sí, exacto. Y es muy interesante porque efectivamente tal y como comentas en el libro muchas personas se sobreidentifican con lo que hacen, ¿no? Entonces ahora hay la pregunta que yo te hago. A ver, ¿de qué manera nuestra biografía, nuestras experiencias y circunstancias determinan tanto nuestro autoconcepto? Uf, el tema del autoconcepto es un clásico, como bien sabes, en la psicología y en la filosofía, diría yo, es la gran pregunta, ¿no? ¿Y tú quién eres? O sea, ¿qué autoconcepto tienes de ti? ¿Hasta qué punto tú te autodefines por lo que otros definen de ti o por lo que tú haces o por lo que tú sientes que eres o por lo que querrías ser o yo qué sé? En cualquier caso, sí creo que nos sobreidentificamos con lo que hacemos. Es decir, yo podría decir soy Ovidio Peñalver, soy varón, tengo 55 años, tengo dos hijas, tengo una empresa que se llama Isavia Consultores, soy psicoterapeuta, soy, soy, tengo, hago. Sin embargo, yo creo que Ovidio Peñalver, además de eso, es algo mucho más profundo porque si yo me llamara Juan, ¿seguiría siendo el mismo? Joder, pues no lo sé. Teóricamente sí, en mi esencia sí, pero es que Ovidio marca mucho. Ovidio me diferencia y además Ovidio era el nombre de mi abuelo, con lo cual cuidado que el nombre marca mucho y el hecho de tener dos hijas pues no es lo mismo que no tenerlas, ¿vale? O que, ¿sabes? Entonces, claro que yo soy mis circunstancias, lo que hago, lo que tengo, sin embargo, en lo que soy yo creo que hay algún punto un poco más profundo que es la diferencia entre el ego, lo que otros ven o lo que yo quiero que vean, todos tenemos un yo ideal que es hacia el que tendemos y un yo pues que se manifiestan atributos en acciones, sin embargo, hay un ser, no sé, a mí, aunque suene un poco profundo, yo creo que somos una suerte de energía que existe y que se ha, en mi caso, ha tomado mi forma, la forma de Ovidio y en tu caso y en el vuestro ha tomado vuestra forma, pero yo ahora estoy viendo hay un árbol y esa misma energía que hay en el planeta y quizá en el universo pues tiene forma de árbol o tiene forma de pájaro y cuando yo termine seguiré siendo energía, lo que pasa es que no en este cuerpo, pero al final me da la impresión de que en el fondo todos somos lo mismo, somos vida y seguiremos siendo vida, entonces a eso me refiero yo con quien soy, yo te miro a ti a los ojos y mirándote a ti me veo a mí y veo un gato o juego con mi perro y yo soy mi perro y mi perro soy yo y qué más da si somos una gota de arena en el universo y los que vivieron hace 5.000 años no éramos nosotros, yo creo que sí, los que vivirán y yo miro una estrella y yo no soy estrella, pues claro que de alguna manera somos todos polvo de estrellas, porque venimos de lo mismo, entonces si le damos ese punto trascendente, religioso o no, me da igual, trascendente, al final por ahí van los tiros, ¿no? Entonces yo a mi hija le decía, a ver Paula, tú dices que estudias veterinaria, vale, pues mi hija Paula en segundo de veterinaria dijo que no le gustaba y que lo dejaba, tuvo una crisis existencial, una crisis de sentido, no sabía qué hacer y ahora pues está haciendo bellas artes y diseño y entonces le digo, claro, tú decías que soy una estudiante de veterinaria y entonces ahora ¿qué dirías? porque ya no eres estudiante de veterinaria, ahora eres estudiante de bellas artes y sigues siendo tú, es decir, tu identidad es algo más profundo, distinto y diferente a lo que en cada momento tienes o haces, ¿veis a dónde voy? Ese es el punto, es la última matriusca y esa última matriusca es muy común entre todos nosotros, por ahí intuyo que van los tiros, ¿no? Muy interesante, muy interesante, la verdad que eso es para indagar, oye, en relación a lo de mi, que haces mención en el libro, la distinción entre mi yo real y mi yo ideal, ¿eso qué importancia tiene la hora de hacerte un plan de desarrollo personal? Pues, creo que tiene una gran importancia siempre que sea equilibrado ese asunto con vivir el momento, el presente y la actualidad, es decir, si yo algo criticaría al coaching y yo me gano la vida haciendo coaching también, es que da la impresión de que en el coaching el pasado no importa, somos una tabula rasa y el coaching sobre todo en plan negativo más yanqui es visualiza qué quieres ser, en qué te quieres conseguir y di ya y lo vas a conseguir y pideselo al universo y a mí esto me suena un poquito vacío, me suena un poquito no sé, entonces, es como que previsualiza tu yo ideal, y entonces ahora lo vas a conseguir, entonces, bueno, no es tan fácil, yo creo que tenemos una estructura de base que hace que, joder, soy persona, no soy planta, entonces tengo unas limitaciones estructurales, no sé si por mi eneatipo o por mi estructura de personalidad o por las raíces que tiene el árbol, yo soy un pino, no soy un abeto, entonces, podré ser otro tipo de vino, de pino, pero de ahí a ser un abeto, coño, pues, entonces, por eso es bueno saber de dónde vienes y qué eres. Ahora, con todo y con eso tienes una gran flexibilidad para llegar a ser muchas cosas, pero no cualquier cosa. Por eso, equilibraría, y no creo que todo gire en torno a la identidad, al yo ideal. tienes que ser un yo ideal realista, ambicioso, partiendo del yo actual que tú eres, pero por detrás de esos yoes y de esa proyección a futuro, yo creo que la esencia está en saber ser y vivir el momento actual. es que estamos siempre enredados con lo que quiero conseguir, mira, da igual, ahora mismo estás disfrutando, estás aquí ahora, es que tú eres el que está aquí ahora, lo otro es una ideación de lo que quieres llegar a conseguir y es una trampa de alguna forma. Muy buen punto ese. Pero también te podríamos dar otra perspectiva de la situación. A ver, el efecto placebo, ya sabemos que en medicina está estudiado que hay en ciertas, bueno, que hay estudios que el efecto de los placebos le funciona en ocasiones hasta un 30% a las personas. Sí, así es. Entonces, claro, cuando de repente personas que están pasando por un momento desencantadas con su vida, desilusionadas, se van a un curso de Tony Robbins. Sí, sí, vienen empoderadísimas, ¿verdad? Y van con el subidón. Además, yo fui a un curso de Tony Robbins como antropólogo, para entender a ver qué ocurría allí. Y oye, claro, por el principio, por pura matemática, una de cada tres personas, haga lo que haga, le va a servir para hacer algún cambio. Totalmente. Claro. El asunto es se sostiene luego en el tiempo ese cambio. Ahí está. Es un cambio estructural o es un cambio accidental. Porque todos sabemos que hay técnicas de seducción y ahí están los buenos vendedores que te generan la necesidad o vas a un curso de Robbins que, ojo, no le quito mérito a este hombre, hasta donde yo lo conozco. El asunto es si no se queda en cartón-piedra, ¿vale? Porque, claro, llega un momento en que yo piso las brasas y entonces salgo empoderado y parto con mi mano el ladrillo y yo me como el mundo y vale, pero seis meses después quiero ver yo a esa persona hasta qué punto ha sido un cambio estructural integrado en su forma de ser y que se mantiene y es constante en el tiempo. Ese es el reto que creo que tenemos también los coaches y no digamos los psicoterapeutas sobre todo, ¿no? Pero el problema de un coach fugaz es que en cuatro sesiones venga y llame como el mundo dice tu consultante pero habría que hacer un seguimiento dentro de un año o dos a ver si ese cambio es sostenible, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí está el punto entre el equilibrio del realismo y el idealismo. Exacto. Claro, porque luego hay personas que también y algunos efectivamente pegarse el chute de su vida al desaservido, ¿no? Pues como el chaval joven que se toma dos cervezas para animarse, activarse y gracias a las dos cervezas que te tomó por fin hizo el tonto y conoció a la chica que le conoció a la chica del grupo de amigas y al final pues acabó ligando, ¿no? Y si no se me ha dado esas dos cervezas pues a lo mejor el chaval no se hubiera... Cierto, cierto. luego uno puede dedicarse el resto de su vida a tomar cerveza para poder interactuar con esa chica a la que ha conquistado, ¿no? Claro. Ese sería el punto. O sea, que luego te tiene que desarrollar su personalidad real. Pero bueno, ese es un tema interesante que sería ya para otra consideración. Pero bueno, como lo has comentado en el libro, me ha parecido interesante sacarlo. Bueno, el tema de reescribir los guiones de vida a la hora de orientar a una persona. También lo has comentado que me parece muy interesante. A ver, cuando tú trabajas con las personas, claro, el tema de la narrativa que nos contamos de nosotros mismos pues es muy condicionadora. Sí. Tú eso, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo... ¿Qué perspectiva darías a eso en el trabajo de...? Hombre, yo creo que esto para los coaches o psicoterapeutas es fundamental, ¿verdad? Porque es un poco invitar a tu consultante a que analice el tipo de software o de narrativa o de diálogo interno que se cuenta. Porque, como bien dices, pues el efecto placebo está ahí, el efecto pigmalión, es decir, lo que nos contamos hace que nos lo creamos. Entonces, tanto si creo que puedo como si creo que no puedo, estoy en lo correcto. Entonces, lo que yo me digo es previo a la actuación. En psicología hay una asignatura que es pensamiento y lenguaje. Según pienso, así tiendo a hablar y así tiendo a hacer. Entonces, aunque sea inconsciente, el pensamiento pues es lo primero, ¿verdad? Entonces, muchas veces es inconsciente y darle luz a cómo me hablo y qué me digo es fundamental. Y ahí nos metemos en el mundo de las creencias, de las narrativas y de los juicios que pueden ser facilitadores o pueden ser juicios limitantes. Entonces, hay que pasar la prueba del algodón, hay que fundamentarlo. Y muchos de esos juicios o creencias son software que nosotros instalamos hace muchos años que en su momento me ayudaron y me valieron, pero a lo mejor a día de hoy ya no me valen. Entonces, claro, esto de los guiones de vida de alguna forma fue, yo creo que la vida es como una especie de teatro, ¿no? Entonces, los roles que jugamos como hijos, como pareja, como padres, como profesionales, los aprendemos en algún momento, los emulamos de modelos que tenemos o los compramos conceptualmente. Y entonces habito un rol que en un momento dado me puede venir bien, pero a lo mejor 20 años después no me viene bien. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar compré el rol de que el mejor profesional era el que trabajaba un montón de horas. Yo empecé en Anderson Consulting, que era una de las big six del momento. Ah, ¿sí? Sí, sí, ahí empecé. Yo empecé en Accenture. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Era el germen de Accenture, era Anderson Consulting y, joder, ahí trabajábamos 12-14 horas viajando por medio mundo y bar de ejecutivo agresivo, tal y cual. Entonces, claro, 10 o 15 años después yo seguía con ese ritmo de trabajo, así me perdí la crianza en parte de mis hijas, que eso, 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 nunca me arrepentiré más de aquello porque estaba viajando por Latinoamérica principalmente, etcétera. Y, claro, llegó un momento en que me caí del guindo y dije, oye, espera, espera, no es mejor profesional el que más tiempo trabaja, el que trabaja fines de semana, el que viaja, el que no dice nunca que no a su organización, a su jefe. Entonces, ese día yo cambié mi software y dije, no, 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 yo lo que quiero es conseguir resultados, pero no quiero viajar tanto. En definitiva, el ser consciente de lo que te cuentas y lo que te dices es la luz que yo creo que damos a nuestros clientes para que tomen la decisión de si quieren seguir conectiva o la quieren cambiar. Entonces, ahí es donde podemos acompañar a nuestros clientes porque si no ellos muchas veces de forma autónoma no se van a dar cuenta de cara a qué creencia tienes tú de lo que es ser una buena pareja, un buen profesional qué pintas tú en la vida, qué es para ti ser un buen hijo, qué crees tú que tienes que hacer con tus padres cuando están enfermos, qué crees, qué piensas, todo esto hay que revisarlo porque, joder, esos guiones o esas narrativas te marcan mucho. Vamos con las raíces, las raíces del árbol, donde tú ahí pones la metáfora que es ahí donde plantearnos de dónde venimos, como la raíz es como lo que nos nutre, y comentas, pues eso, hablas de la importancia de reflexionar sobre la influencia que han tenido nuestros antepasados, nuestros ancestros, dónde viene la familia de origen, las relaciones que has tenido con los padres, la sistémica que ha habido alrededor, también hablas del tema de los primeros momentos de nacer, tus primeros años de vida, también hablas de la influencia, bueno, de esos estudios de psicología, la importancia del apego, el estilo de apego que has tenido, y bueno, pues la cultura y todo lo que hay alrededor tuyo, o sea, que te ha creado ese compost, esa tierra que ha hecho que a partir de ahí empiezas a crecer. A mí me ha parecido muy interesante porque eso es un planteamiento que es verdad que muchas veces desde la perspectiva del coaching no se hace, esa parte que tú estás ofreciendo de hablar de las raíces, de ver los orígenes, efectivamente no se ve. Claro, a ver, yo lo que pretendo con el viaje hacia ti es que sea como una metodología como decías tú al principio, más o menos estructurada de autoconocimiento, de desarrollo personal, o sea, este es un libro de crecimiento que cada uno llega hasta donde quiera llegar. Ahora, ¿que le puede valer como modelo o herramienta a un psicoterapeuta? Ya te digo que sí, porque en psicoterapia no tenemos complejo ni hay problema en meterte en el pasado y en analizar las luces y las sombras, es decir, hay mucha gente que cuando viaja al pasado pues va a encontrar unos valles magníficos o unos atardeceres preciosos, pero va a encontrar unas cuevas que a poco que te metas pues están frías, oscuras, con mucha humedad y puedes no retraumatizarte ni vivir procesos dolorosos, pero oye, todos hemos tenido situaciones que a veces preferimos mirar hacia otro lugar. Entonces esto para un psicoterapeuta sobre todo la primera parte creo que es muy interesante no olvidarte ninguna de estas raíces porque constituye al ser humano que tienes delante y desde ahí una vez sanado y una vez que las raíces están bien oxigenadas es más fácil que las ramas crezcan bien, ¿verdad? Ahora, para los coaches yo lo utilizaría, ahora bien, lo utilizaría con cuidado, porque en coaching como bien sabemos trabajamos más de presente a futuro, más marcando objetivos, retos y viendo cómo conseguirlos y solo vamos al pasado para buscar a lo mejor recursos que tenga nuestro cliente. Entonces en este sentido sí que viene bien analizar el pasado buscando recursos, pero claro, cuidado con meterte en situaciones dolorosas, en traumas infantiles o en situaciones que es como cuando en un árbol vemos que hay un nudo en la corteza porque si eso fuera así habría que derivárselo a un profesional de la psicología, creo yo. Por lo tanto, a los coaches les va a dar muchas pistas, pero es verdad que en coaching dedicamos más tiempo a presente-futuro que no a analizar el pasado. Entonces hay que distinguir bien estos dos enfoques, creo yo. Sí, yo he escuchado a algunos compañeros en el mundo del coaching que utilizan la expresión esta, una expresión parecida que al pasado solamente se va para coger impulso. Es una forma de... Bueno, sí, sí. Bueno, oye, en el fondo tienen razón porque, bueno, pues sí, al final nuestro análisis es verdad que no sirve para coger impulso. Habría que cuantificar cuánto tiempo hacemos, ¿no?, o la inversión que hacemos en conocernos para coger todavía mayor impulso y yo añadiría otra cosa, no solamente impulso sino buena orientación, ¿no? porque esto es como otra frase que dice que solamente hay una cosa peor en la vida que ir en la dirección equivocada y es ir en la dirección equivocada con entusiasmo. Ahí está el acantilado, pues voy con entusiasmo a la acantilada, ¿no? Y metido ahí bien contento. Y quién decide cuál es la dirección o el destino adecuado, ¿no? Y, claro, obviamente el cliente, obviamente cada uno de nosotros y tú eres libre además de cambiarlo porque luego muchas veces somos presa de eso que yo dije que quería conseguir pero eso lo dije hace dos años y ahora que estoy en el camino o llego no es eso lo que yo quería o sobre la marcha puedo ir modificando, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada inamovible, es decir, ninguno de nosotros somos igual ahora que lo éramos hace tres años ni vamos a ser los mismos que dentro de tres años y esa es la riqueza del ser humano que vamos cambiando aunque yo sí creo que hay una identidad, una esencia que se mantiene bastante de fondo que es esa energía que decía porque el resto va a cambiar todo lo que yo hago en este momento con quién estoy con quién trabajo, ¿no? Bueno, efectivamente incluso en biología pues bueno, el desarrollo epigenético que de tu estructura de ADN pues durante la vida pues hay ciertas estructuras que o se activan o se desactivan entonces claro también hay que cambiar tu proceso evolutivo aunque más o menos la base del hardware partes con una base que luego efectivamente puede ir modificándose y cada uno tiene su ciclo vital. Yo como padre eso me encantó porque además esto es relativamente reciente entonces yo esto lo leí y esto surgió después de haber tenido a mis hijas, pero yo en su momento me acuerdo que pensaba genéticamente yo estoy transmitiendo es lo que se decía antes lo que me ha transmitido mi padre, mi madre y lo que me han transmitido mis abuelos es como que es inamovible entonces la epigenética lo que viene a decir es que en parte lo que tú hayas hecho con tu vida hacia ese momento hace que hasta la genética pueda cambiar es como que tú puedes enriquecer esa carga genética y eso me encantó aunque yo lo leí después de haber tenido a mis hijas es como que tú pues puedes modificar tu vida y la de los que vienen a continuación entonces te hace cargo irresponsable de tu vida porque es que si no es ah, se siente esto como yo lo heredo como esto viene de atrás no puedo hacer nada sí, sí, sí claro que puedes hacer Hombre uno puede llegar hasta su máximo potencial puede puede esforzarse hasta todo lo que pueda claro que ese es el objetivo a lo mejor llega a un punto en el que ya llegas a un límite pero coño hasta ese límite venga, empújalo claro eso es eso es venga, el tercer punto a ver te pregunto de cómo te muestras ahí tú ahí hablas del tronco ¿no? y el inicio de la copa el tronco del árbol entonces pues ahí te haces plantear haces preguntas al a tu a tu a tu coach a tu coachí ¿no? a tu a tu consultante a la persona al alumno a que se plantee eso que un repaso de cómo es tu estado físico tus emociones tus deseos tus necesidades emocionales a lo mejor también pues todo el sistema cognitivo de creencias valores sesgos y demás ¿no? y luego pues todas los diferentes roles que que empiezas a a crear con el inicio de las ramas ¿no? en la familia como padre como hijo como profesional eso es y todas las demás cosas que también pues constituyen parte de ti aficiones intereses y demás eso es muy interesante muy interesante también esa parte de exploratoria ¿no? porque al final muchas veces cuando nos casamos con una persona nos llevamos también esa ¿no? empezamos es como que vamos desde arriba para abajo bueno no sé si desde arriba para abajo pero el tronco sí que lo vemos de frente ¿no? claro claro ahí el esquema que yo tomo de fondo no es nada nuevo pero sí que mezcla distintas teorías ¿no? por ejemplo lo primero es yo considero que el ser humano son como cuatro esferas ¿no? entonces a día de hoy tú te muestras que eso sería el tronco y la copa lo que se ve de un árbol pues cómo es tu cuerpo cómo lo alimentas cómo lo cuidas si está tatuado si tiene cicatrices porque tu cuerpo de alguna forma es resultado de la vida que has tenido luego cómo es tu mundo emocional cómo es tu mundo cognitivo y tu mundo más trascendente tu mundo espiritual creo que esas cuatro dimensiones es lo que lo que otros ven de ti a lo mejor alguna dimensión no la ven porque no eres nada espiritual o porque bueno y luego las ramas es hay árboles que tienen copas muy grandes y que se mezclan con otras copas y hay árboles que tienen copas muy pequeñas y que además no tienen relación con otras copas simbólicamente vendría a ser qué tipo de rutinas aficiones o pasatiempos tienes tú qué roles juegas tú en el día a día para saber si tu red de relaciones es muy amplia muy nutrida o es muy reducida no es mejor una cosa que la otra porque hay árboles por ejemplo que tienen una copa tan grande que es que da la impresión de que no se oxigenan de que están agobiados es como que ese tronco le cuesta tener tantas relaciones le cuesta tener tantos roles tantas aficiones tantos amigos llega un momento en que no te queda espacio para ti entonces por eso será bueno podar algún tipo de rama o limitar el tipo de interacciones que tienen pero al revés también a veces hay árboles que ves y dices joder qué pírrico está este árbol es que tiene solo dos ramas es como que no interactúa con el resto o está demasiado aislado en su ecosistema es el típico árbol que ves que está solo y que no hay otros árboles alrededor entonces a eso me refiero con lo que uno muestra de sí mismo o lo que otros ven de uno y habrá otros árboles que se meten entre el bosque y pasan ahí desapercibidos porque están muy contentos ahí entre la masa por ejemplo no tienen exacto una identidad definida sino que son bueno pues muy gregarios muy buenos segundos o llámale X ¿no? oye y tú Ovidio ¿qué tipo de árbol eres? pues fíjate yo ¿cuál es tu árbol por así decirlo tu identidad totémica arbórea y arcaica vamos a utilizar una técnica chamánica para que Ovidio Peñalber se autoidentifique con pues mira yo hablas de lo totémico y de lo chamánico yo tengo una parte muy alternativa donde bueno pues he visto cuáles son mis animales de poder y mis animales de poder y este tipo de historias y en mi caso soy no soy muy refinado ni porque es un pino además es un pino que tengo aquí a mi derecha está mi jardín y tengo un pino que yo planteé hace veintitantos años cuando llegamos a esta casa entonces lo he visto crecer y yo en mis meditaciones en mis centramientos me imagino que soy ese pino con lo cual yo soy un pino un pino pinae es decir que es algo como muy mediterráneo como muy latino y como bueno muy bérico también sí 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 entonces soy ese pino y además fíjate este año después de cinco o seis años lo hemos podado entonces ha sido muy interesante verlo porque es un poco lo que yo estoy haciendo con mi vida era un pino que llevaba cinco años sin podar y empezaba ya a tener una copa muy desgarbada unas ramas muy largas pero muy estrechas no sé es como que no me daba ya la vida para todo estaba metido en mil grupos y llegó un momento en el que como decía un buen amigo mío dice mira yo ya no quiero más amigos coño si es que no tengo ni tiempo para mantener los que tengo o sea ya sabes lo que te digo no quiero estar en veinticinco foros no me voy a quedar con cinco y entonces eso es lo que he hecho con el pino y lo que yo estoy haciendo con mi vida podarla un poquito ¿no? Muy bien Adidia oye Violeta estás por ahí ¿tú qué árbol te identificarías? bueno árbol no lo sé yo me hice lo del animal tótem árbol lo tendría que pensar de animal de animal tótem me salió me lo hizo un chamán una libélula libélula mira qué curioso sí me hizo como una un tipo de meditación guiada y yo no sabía que se podían bichos o sea yo pensaba que eran solo animales hombre la libélula es lo más es lo más parecido a la campanilla de Peter Pan ¿no? no era por eso pero bueno oye y permíteme Alberto y tú ¿qué árbol eres? ¿con cuál te identificas? a ver yo también hice un ejercicio chamálico también y a mí me salió el caballo un caballo como animal el caballo qué interesante además de los caballos percherones sí 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 claro hay muchos tipos y si tú ahora conectaras con un árbol ¿cuál es el que te transmite así no sé ¿puesta a ser un árbol? ¿qué árbol te gustaría ser? pues ¿cómo se llaman? hay un árbol que el joder que no me acuerdo el tejo sí es el tejo un tejo de estos antiguos mira a ver lo digo por decir pero yo creo que el árbol a mí que más me ha impactado fueron unos árboles que están en Burgos en la provincia de Burgos que son unos tejos que hay famosos bueno por al norte al norte de la provincia de Burgos por las merindades hay una zona donde hay unos tejos que son famosos porque son milenarios y porque son milenarios pues me acuerdo una vez que fui con mi padre que fuimos allí de excursión bueno y me enseñó esa zona de esos árboles mira estos árboles podrán tener 500 600 700 años y yo hice un comentario yo además era niño y yo pues papá será porque aquí nunca ha habido incendios y me dijo efectivamente hijo bueno qué buen punto has tenido efectivamente si están aquí porque justo en esta zona por algún motivo no ha habido incendios y me quedé ahí investigando tocando los tejos y tal y dije no sé como que me transmitió una energía de coño estos han resistido han estado aquí años además esbeltos bien nutridos joder y mira que que armonía en el entorno además arriba en la montaña es una cosa me inspiró como fuerza como sobre todo la sensación de estabilidad ¿no? de permanencia de arraigo sí arraigo permanencia además pero no desde abajo sino desde la altura bueno como sensación de qué bueno sí señor no sé si algo en un ejercicio eso se podría investigar pero pues mira yo tengo una visualización precisamente para sentirte un árbol ir sintiendo las raíces el tronco la copa que me encantará poder hacer con toda la gente que nos ve en este programa que vayamos a hacer y hay una visualización muy bonita donde te terminas sintiendo ese árbol con el que te identificas sea un árbol real o un árbol imaginario ¿no? y luego lo dibujamos para también sacarlo de ti observarlo y tuve una vez una ocasión de poderlo hacer en en unas jornadas en el maratón del coaching del ayuntamiento de las rozas que lo hace todos los años y hace dos años tuve la suerte de ir y ante 500 personas que había hicimos una visualización que duró 20 minutos precisamente de esto para sentir el árbol que eres tú que bonito si alguien quisiera observarla lo puede buscar en ayuntamiento de las rozas maratón de coaching o vídeo que hay pocos y ahí aparece esta visualización una vez más muy bien muy bien pues nada oye que el que será muy bonito para los alumnos que disfruten de ellos les encantará y bueno los que los enagramautas que van a hacer nuestro máster de coaching con enagrama contigo pues también lo vivirán lo vivirán muy bien bueno y la última parte con eso terminamos vale y lo por último la última pregunta ¿quién quieres ser en quién te quieres convertir el árbol deseado? y ahí empiezas con la frase de oye no pidas pedas al olmo o sea que también haces una llamada no a la prudencia ten cuidado con lo que deseas que se te puede convertir y a lo mejor luego no lo que tú quieres exacto eso por un lado y por otro lado no pidas imposibles es decir sea ambicioso en lo que pides ahora en paralelo ten un punto de realismo ¿verdad? porque al final tu satisfacción en gran medida depende de las expectativas que le pongas a la vida conozco cantidad de gente que vive insatisfecha porque las expectativas que tiene joder pues son tan grandes o tan lejanas que nunca las consigue entonces ahí hay que equilibrar un poco este asunto ¿verdad? es un poco entre ese yo ideal y tu yo real cuánta distancia hay pues es importante valorarlo ¿quién quiero ser yo? joder pues fíjate que que esta pregunta es la que más me cuesta contestar ¿de dónde vengo y quién soy? lo tengo más claro pero ¿qué quiero llegar a ser? lo estoy redefiniendo en este último año y a través del COVID en gran medida entonces probablemente quiero ser fíjate un árbol más humilde más tapado no tan singular o apreciado o apreciado como he pretendido ser hasta el momento a lo mejor mi etapa vital me lleva digamos a ese retiro o más tranquilo quiero ser un árbol muy longevo y un árbol que observa más que que es observado quiero ser un árbol que tiene una copa importante pero bien bien cortadita es decir donde donde quizá tenga menos relaciones pero de más calidad y quiero estar en un bosque donde haya más árboles pero muy elegidos no un bosque que esté lleno de super árboles en media montaña relativamente aislado y que haya un riachuelito cerca que me habiten pajaritos quiero ser un ecosistema en sí mismo y disfrutar de las cuatro estaciones que quizá hasta ahora no he disfrutado tanto de ellas para mí como que no había estaciones y ahora sí que vivo mucho los ciclos de la naturaleza entonces es un árbol que aunque sea el mismo árbol pero vive situaciones muy diferentes a lo largo de un año ¿no? entonces de aquí viene esa eco psicología que os contaba antes ¿no? fundirme realmente con lo natural con el entorno Oye ¿y qué le responderías si te viene a consulta un Simba? un Simba el hijo de Mufasa ¿no? el cachorro de Mufasa que te viene cantando la canción porque yo voy a ser rey león nadie que me diga lo que voy a ser nadie que me diga lo que debo hacer vine para ser el rey venga si alguien te viene diciendo que yo tengo ya clarísimo lo que yo quiero ¿qué? ¿qué hacemos? pues le digo venga ¿qué necesitas para ello? pues dale que tú puedes y más siendo alguien joven es decir bueno y si es alguien mayor también pero es que es lo que toca es decir yo creo que hay unas fases vitales entonces a mí lo que me llega de este crío es que está es como si estuviera amaneciendo son las primeras horas de la mañana es decir lo que me llega es alguien que está en la primavera pero al inicio de la primavera que tiene todavía muchísimo por brotar entonces le diría joe pues disfrútalo adelante ánimo al igual que si me viene alguien que lo que me dice es que quiere descansar y que quiere estar tranquilo es alguien que está en el atardecer que está en las 7 de la tarde es alguien que está a lo mejor en un otoño y que está desprendiéndose de cosas pues de la misma manera creo que eso hay que respetarlo es decir me gustaría quitar el mito de que todo es querer conseguir florecer quien quiera y esté en ese momento genial ahora también hay que respetar esos momentos de vida o esos ciclos donde lo que quieres es estar en invierno estar recogidito o estar en otoño y limpiarte incluso el que quiere hibernar porque después del invierno vendrá a la primavera luego viene un renacer entonces bueno no siempre todo tiene que ser tan glamuroso como crecer desplegarte conseguir brillar creo que eso es una trampa que hemos comprado señor muy buen punto oye quizás es por mi por mi pasado economista porque yo lo primero que estudié fue económicas claro tengo una perspectiva de la eficiencia ¿no? entonces claro yo recuerdo que cuando leí el primer el primer libro de microeconomía el libro de Mankyf de Mankyf la verdad que me encantó porque hablaba cuáles eran los principios de la economía y uno de ellos ¿no? el principio hablaba que la economía básicamente es la la gestión de los recursos escasos es decir ponía el ejemplo de que el paraíso de Adán y Eva no era una economía es decir porque no había nada que gestionar tenían tiempo recursos y energía ilimitados por lo tanto el paraíso es el lugar donde da igual lo que hagas que todo es ilimitado pero claro nos echaron del paraíso venimos a la tierra y aquí sí que los recursos son escasos es decir no tienes ni todo el tiempo del mundo ni toda la energía del mundo entonces claro ahí la pregunta es en lo que te quieres convertir tendrás que pagar un precio pues fíjate yo ahí me enroco y cambio la premisa porque quizá ese planteamiento me llega un pelín desde la escasez desde la limitación y yo quiero creer pero esto es más una voluntad un deseo quiero creer más en la abundancia o sea yo creo que tenemos recursos ilimitados en el planeta en la sociedad y cada uno de nosotros lo que hay que hacer es priorizarlos no creo que haya que pagar ningún peaje necesariamente es cuestión de priorizar prefiero verlo así ¿vale? quizá es muy buenista efectivamente ahora yo digo ahora mismo quiero estar más tranquilo quiero tener más tiempo para mí eso implica trabajar menos producir menos y ganar menos dinero mi peaje es que voy a perder poder adquisitivo por tener más tiempo libre para mí esa es una forma de entenderlo economicista quizá otra forma de entenderlo más psicológica es decir joder es que estás ganando en energía estás ganando en salud y estás ganando como persona si tienes lo suficiente ¿qué más da que tengas 1500 euros al mes que no 3000 a cambio ahora tienes tiempo para leer una novela y para pasear con tu perro que antes no tenías ¿quién es más rico de esos dos? muy interesante también también dependerá de la etapa de la vida de cada uno sí claro porque a lo mejor uno adapta diferentes perspectivas no es lo mismo cuando uno tiene 20 30 años se ha casado tiene hijos y tiene que buscarse la vida y tiene que ganar pasta cuando ya tienes la cosa construida entonces ya puedes relajarte y adquirir otra perspectiva sí es cierto es cierto yo hablo ahora en un momento de la vida pues en el que afortunadamente ya casi no tengo hipoteca por cierto termino el mes que viene ya me voy a ganar hay que hacer una fiesta donde tengo hijas mayores que aunque no son autosuficientes pero bueno ya no piden tanto pan como al principio y donde afortunadamente pues he tenido hasta he heredado de mis padres algo que no es que me haga ser rico pero si me levanto todos los días con una tranquilidad que no es lo mismo como levantarte diciendo es que tengo mil euros en la cuenta entonces es verdad que la vida te va poniendo en situaciones donde coño tu escala de valores y tus preferencias van cambiando y así debe de ser sí ahora en cualquier caso cuidado con comprar que por tener determinada edad ya no puedo empezar cosas no lo compro o que por tener determinada edad y tener 25 me tengo que comer el mundo y tengo no puedo descansar tengo que ganar dinero para retirarme con 55 que ese es un sueño americano que hace que que estés 10 o 15 años sin vivir pensando en algo que luego no suele ocurrir ¿me explico? como el típico libro ese de jubilate a los 40 sí sí cuidado con eso porque cuando llegan a los 40 se jubilan pero luego hacen la vida de un 20 añero y ya no tiene tanta gracia claro es que a veces compramos este 20 años así así sí yo tengo un conocido amigo con el que yo con 16 años hacíamos botellón me acuerdo de los botellones que él decía que se iba a hacer rico y oye ahora que se está acercando a los 40 como yo ahora está haciendo la vida de que no vivió a los 20 claro porque el tío se puso a hacer negocios online porque él fue un informático de estos que empezó guau el futuro va a ser informático se puso a hacer un montón de cosas de estas online ni negocios online hoy en día tiene muchísimo dinero pero yo le veo que sus actitudes son más propias de un chaval de 20 ni compromiso familiar ni marital ni nada costear entonces bueno sí es verdad que ya te podrías jubilar pero creo que en otros aspectos pues bueno vas un poco a destiempo así que bueno y ya cada uno cada uno es la vida que tiene pero hombre sí es verdad que hay cosas que hay que vivir en determinados momentos o sea yo creo que asumir riesgos empresariales joder pues es más lógico asumirlos no lo sé hay gente que con 60 los correrá pues es posible que sí pero ya parece que estás más de retirada estás en otro momento pero hombre tú ahora estás en la flor de la vida creo yo yo me recuerdo con 38 años fue cuando yo constituí mi empresa y sabía consultores que a día de hoy tiene 16 años después de 8 años trabajar como ejecutivo en unión fenosa lo que hoy en día es Naturgy yo dejé ese puesto directivo con un equipo que tenía de casi 70 personas a mi cargo por montar una compañía de cero o sea yo emprendí esa fuerza y esa energía que yo tuve con 38 años pues a lo mejor ahora con 55 no la tengo porque estoy en otra liga estoy en otra escala de valores o sea es verdad que la vida por ejemplo con 22 ahora que tenemos a Violeta ahí pues yo me acuerdo que era aprender aprender y formarme y formarme y eso me ha quedado curiosamente yo dedico un 8 un 10% de mi tiempo y de mis ingresos a seguirme formando permanentemente o a viajar o a aprender idiomas o sea cada momento tiene lo suyo y hay que ser consciente de ello y hay que aprovecharlo claro que sí pues yo le digo a mi Violeta oye Violeta yo todos los cursos todos los profesores particulares que necesites la escuela lo paga pues mira aprovechalo aprovechalo claro todo lo que sea formación invertir en formación aprovechalo porque es que es el momento vamos así es claro bueno ahí en ese sentido mira barra libre otra cosa pero joder lo de aprender es que es fundamental porque es verdad que ahora cuando uno tiene veintipocos años es que es el momento de de adquirir conocimientos habilidades y recursos es que luego vale para toda la vida sí señor está claro bueno y para terminar un poco a ver lo que has comentado de esta última parte bueno hay varias partes lo de contestando a las hadas del bosque me ha parecido bastante gracioso ese punto todo lo que habla de la misión la visión de futuro la visualización de los objetivos donde quieres estar ¿no? eso es llegar a conectar cuál es tu talento con eso con el proyecto que puedes hacer que realmente te apasiona habías hablado de una serie de puntos bastante interesantes ¿no? y luego por último con la hoja de declaraciones que has puesto ¿no? de de auto de autorreconfirmamiento de autodeclaración de lo como eso en psicología son los precompromisos ¿no? que uno se propone pues coméntanos un poco estos puntos lo de las hadas me ha parecido bastante interesante hacemos un pequeño resumen y con esto yo creo que hemos dado una imagen bastante clara de cuál es el contenido y el valor de tu libro bueno pues la parte final la tercera parte tiene que ver con proyectarte al futuro y entonces ahí distingo lo que es tener por ejemplo una visión o varias que básicamente es cerrar los ojos y visualizar y verte haciendo teniendo consiguiendo y en blanco y negro o en color pero es algo como muy concreto en paralelo a la visión o complementario a esto está la misión con M que para mí es algo más potente más profundo y es más polivalente ¿no? porque porque la misión es más una declaración de no sé muy bien qué voy a hacer ni dónde ni cuándo ahora quiero sentir esto por ejemplo en mi caso es provocar reflexión y animar a la acción y yo esto lo hago cuando escribo un libro cuando hago psicoterapia cuando hago un proceso de coaching individual o cuando doy formación en una empresa entonces la misión está más como en la base y la visión es como que le pone cara y ojos a la misión luego hay un cuadro de doble entrada que has visto entre lo que tengo soy y quiero o no quiero y de ahí aparecen digamos como temas que en mi vida pues quiero minimizar o eliminar o temas que en mi vida quiero ir hacia ellos y cómo hacer y temas que a día de hoy tengo soy y además me gustan y quiero entonces temas que ya quiero disfrutar tomar conciencia de ellos y que quiero conservar entonces esa última parte es marcarte retos objetivos es visión es cuál es mi norte cuál es el puerto al que yo quiero llegar o por lo menos hacia qué área del globo quiero ir y en parte qué camino voy a seguir y ahí es donde vienen las declaraciones a qué digo sí a qué digo no a qué digo hasta ya en qué necesito pedir ayuda y entonces es ponerte en marcha porque al final una visión es un sueño puesto en acción de poco vale soñar si no accionas pero de poco vale accionar si no sabes dónde vas entonces yo me quedaría con esto una visión es un sueño permítete soñar y luego dale al off quédate en el presente aquí y ahora y diseña un plan de acción y disfruta el día a día y ya veremos si se cumple no se cumple llegas o no llegas y ahí está el equilibrio y de eso va esa última parte de invitar al lector a hacerse cargo de su destino y protagonista sí a ver hay un principio el principio este que muchos autores comentan de que la realidad se crea dos veces primero una forma imaginada y otra justo y otra real justo yo personalmente a mí mismo me he sorprendido de que visualizaciones 15 en su momento que muchas de ellas a lo mejor tampoco son tan conscientes no son inconscientes o subconscientes o no conscientes de esto de como me gustaría acabar trabajando allí me imagino algún día con por ejemplo cuando conocí a mi mujer a mi mujer la conocí con 17 años no 19 años porque era amiga de un amigo era la hermana de un amigo pero la vi y dije esto que se te pasa qué bonito sería estar con una mujer así bla bla no sé qué como ella tan fantástica no sé qué luego pasó un montón de años sin verla hasta que la volvía tal oye qué curioso que aquella visualización típico de enamorado de 19 años pero que tampoco le das luego tampoco le das más importancia pero momento de enamoración oye que luego volvió 10 años después o sea una cosa como curiosidad a mí me han pasado muchas curiosidades por ejemplo una curiosidad yo recuerdo cuando llegué a Madrid la primera vez que fui a Madrid bueno que fui con mi padre porque yo tenía 18 años bueno 17 y estábamos buscando colegios mayores y universidad porque yo soy de Burgos pero me puse pero viví en Madrid toda mi época universitaria y recuerdo cuando entraba con el coche que por la castellana entrábamos con el coche y vi la torre Picasso la torre Picasso es una torre que está en Názar ahí ahí he trabajado yo en Andersen como tú claro claro efectivamente y fíjate que dije bueno pues algún día trabajaré en esa torre pero lo dije así como un poco lo tonto en plan como un poco de soberbia pero absurda como yo me veía como yo los que están ahí arriba yo ahí arriba ¿cuál es? ¿esta es la torre más alta de Madrid? pues yo trabajaré en la torre más alta de Madrid oye macho se cumplió tal cual pero además 6 años después con 23 años ahí estaba trabajando y estuve ahí 3 años que luego ya me quise salir de allí la torre ya no la aguanto más pero bueno deseas algo se te cumple y luego ya veremos si aguantas el deseo pero fíjate que si no la experiencia fue estupenda vamos los años que estuve en Accenture fueron maravillosos pero son como curiosidades que todo esto lo que comentas aquí de toda la visión de las visualizaciones y demás y plantearte las diferentes opciones pues sí que tiene un valor tiene un valor sin lugar a dudas tiene un valor sí y hay que tener cuidado con lo que deseas porque tiendes a conseguirlo y antes de lo que crees en eso estoy totalmente de acuerdo contigo ¿verdad? increíble sí es increíble yo de hecho he dado una asignatura en algunos másteres de emprendimiento de descubre a qué dedicarte y un ejercicio que hacía era pues anótalo anótalo y dentro de un año lo vuelves a leer y escríbeme qué ha ocurrido y algunos que me han escrito y en un porcentaje no menor hay mucha gente que dice es alucinante cómo he conseguido aquello que pretendía que soñé y además antes del tiempo que yo creía yo a veces temo imaginándome o visualizando cosas para mí mismo porque es que se terminan consiguiendo de una manera u otra muchas de ellas sí esto es un poco como el libro del secreto ¿verdad? o es un poco ese efecto pigmalión entonces aquello que crees es la profecía autocumplida y en ese sentido hay que pensar en positivo y en constructivo y no tanto en negativo ahí es donde está la habilidad de no anticipar fatalidad de no temer el desastre porque es que lo estás atrayendo ¿verdad? entonces es todo lo contrario yo por mi tipo de personalidad yo soy un profesional en prever desastres ¿eh? así pero oye he aprendido a que se puede utilizar también el pensamiento o sea que el pensamiento negativo o pesimista se puede utilizar de forma estratégica además en la terapia breve estratégica se utiliza las técnicas de cómo empeorar sí bueno esa pregunta es muy buena ¿y cuál sería el peor de los escenarios? claro ponte en ello imagínate qué ha ocurrido el desastre qué ha pasado te has pegado el golpe qué ha ocurrido imagínate lo peor o la técnica como dice Giorgio Nardone que es plantearte a ver si tú tuvieras que empeorar la situación ¿cómo lo harías? si tú te lo tienes que plantear a ver cómo puedo cagarla más aún voy a proponerme a ver si lo fastidio completamente esa es una técnica que en clase lo hago con mis alumnos que está muy bien que es la de venga por ejemplo vamos a hacer la técnica de cómo cargarte tu matrimonio ¿vale? venga vamos a ver poner por escrito todo lo que deberías hacer para llevar el matrimonio al desastre muy bueno vamos para asegurarte un divorcio seguro ¿qué tendrías que hacer? venga planteatelo oye es muy interesante porque también se produce este efecto de contraste mental ¿no? la gente luego adopta la prudencia de decir ostras todas estas cosas si las haría seguro que me encontraba este tal y yo creo que si se hace si se hace bien ¿no? si se hace correctamente esa técnica o sea que no llega a un pesimismo sino simplemente una advertencia yo creo que como efecto de rebote también te motiva mucho a sacar la parte positiva ¿no? y tener la prudencia de evitar todo lo negativo estoy de acuerdo contigo y como técnica me gusta la utilizo mucho jugar a los escenarios que sería lo peor como lo puedes destrozar y luego también que sería lo mejor es decir imagínate que esto ya está conseguido y entonces es un poco conectar con el sueño ya cumplido ¿no? y entonces decir ¿y ahora qué hago? ¿hacia dónde voy? sí señor muy bien muy interesante bueno vídeo pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo tu libro ¿no? pues sí alguno dirá ya no me lo leo claro porque ya está entonces se trata de leerlo ¿verdad? hay un montón de ejercicios pero ¿cómo no lo vais a leer? pues compadre ya caramba se os va a encantar venga hombre ir a hacer ahora mismo Amazon y compraros lo que os va a gustar venga ha sido un placer Alberto y he estado muy cómodo créeme que sí de verdad y hombre confío es largo pero quien haya llegado hasta aquí ojalá y le hayamos hecho pensar reflexionar y fíjate recuerdo mi misión es invitar a la reflexión y animar a la acción entonces ahora ¿qué hago con esto? porque ese es el punto ¿no? entonces si hemos provocado conciencia bienvenido sea por lo menos para mí sí señor oye y como último detalle que hacemos en todas las entrevistas que hacemos a nivel siempre le damos un toque eneatípico eneagramico al final Ovidio vamos a ver tú con tus conocimientos de eneagrama ¿en qué neotipo te ves? pues mira hay alguien que sabe bastante de esto que en su momento me dijo tú eres un ocho social coño ¿y quién fue el impertinente que te hizo una cosa así? ¿y quién fue el impertinente que dijo eso? y lo primero que hice fue ir a refrescar digo ¿qué coño es esto del ocho social? porque en fin yo tengo unos conocimientos que no son muy profundos en el eneagrama y la verdad es que bueno fíjate que que es interesante porque hasta donde yo sé del eneagrama efectivamente pues podría encajar ahí alguna vez alguien me ha visto rasgos o bueno más que rasgos entre el cinco estaba ahí entre el cinco y el ocho ciertamente yo por ahí me pondría pero no soy un súper especialista en eneagrama esto lo reconozco así que los que conocéis y tú ahora después de haber leído el libro después de esta entrevista probablemente te ratifiques en este ocho social o cambies el diagnóstico no lo sé no, no, no no lo cambio lo ratificas ¿no? bueno, bueno a ver uno siempre esto es como los expertos siempre se equivocan se pueden equivocar y de hecho esto es como los médicos que a veces como hagan un diagnóstico a veces se pone a equivocar pero si yo tuviera que apostar porque en la vida al final uno tiene que apostar y toma una decisión después queda la indecisión yo sí que vería que los patrones tan virtuosos y los talentos que se ve en ti que son del ocho lo que pasa que efectivamente tienes una flecha muy fuerte al cinco y al dos y al dos claro a la conexión con los demás a mantener las relaciones a la amabilidad hombre yo te he visto en vivo y en directo y mantienes muy bien la amabilidad el 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 mantener el contacto el además cuidas que la gente se sienta a gusto contigo y eso significa que tu parte dos la tienes bien desarrollada es decir has puesto el radar has puesto el radar porque sabes hasta qué punto la gente se puede sentir mal contigo si se siente ignorada o siente que tú te pones por encima entonces yo creo que eso has aprendido a desarrollarlo y hacer que la gente se sienta muy a gusto contigo que es lo que ocurre vamos lo que lo que vi en su momento que sucedía vamos yo además también te he visto en otros eventos también de coaching y en otros sitios y con la gente mantienes muy bien muy bien las posiciones haciendo sentir a gusto a la gente que eso es lo complicado sin duda sin duda pues pues mira una triada interesante yo te pasaré un poco de información del ocho social como lo explicamos en mi escuela por favor pues estaré encantado para que los leas vale oye la última pregunta mira hay dos ochos sociales vale muy famosos uno es el padrino Vito Corleone Vito Corleone no sé si has visto la película la primera película vale tendríamos por un lado a Vito Corleone como un ejemplo clarísimo de ocho social vale y por otro lado tendríamos a Martin Luther King clarísimo el segundo pero clarísimo pues claro caramba más idealista más sin vuelta más auténtico más expuesto más revolucionario y fíjate como terminó entonces sin lugar a dudas además me cae especialmente bien he visto la película he leído algo de él y sin duda Martin Luther King porque fíjate al primero hábito le veo ahí con una vuelta más perversa le veo como más diplomático más en el mundo qué sé yo de la negociación y yo ahí me he movido muy mal en la empresa de hecho yo dejé el puesto de ejecutivo y de la gran empresa porque porque estaba muy incómodo y además me manejaba muy mal en esa inteligencia política de este dice lo otro o sea yo yo soy un tío quizá como manchegote que soy muy llano muy directo muy sincero a mí se me va a ir de cara y en ese sentido pues creo que soy asertivo y soy poco político otra cosa es que sea social y relaciones públicas o que pueda tener liderazgo en algunos entornos pero no no estoy pensando no y eso eso sí que lo veo un vito y no lo veo en Martin Luther King donde creo que el tío pues no sé el tío pero claro así terminó ese es el problema o sea yo no valdría para político porque explotaría el volcán de vez en cuando ese autocontrol no lo tendría bueno pero si te lo propusiera lo harías muy bien quizá de alcalde eso sí me gustaría en algo más controlado en una plaza más pequeñita ese sí sería un buen destino fíjate muy bien pues nada you have a dream bueno claro que sí es un viaje hacia el interior ayudar a las personas a que hagan ese viaje hacia su interior eso es muchas gracias Ovidio por haber estado esta noche con nosotros ha sido una revista muy muy interesante ha sido duradera pero yo creo que está tan cargada de ideas interesantes que a los oyentes les va a gustar pues un placer ojalá y así sea he estado muy cómodo gracias bueno Violeta muchas gracias como siempre por estar ahí por ayudarnos a que todo esto sea posible gracias y Violeta gestionando todo hace las ediciones de los vídeos conecta con siempre con nuestros ponentes ayuda a hacer toda la publicidad me ayuda a organizar toda la pues la información de cada entrevista así que muchísimas gracias Violeta por estar ahí bueno vídeo pues nada hablamos pronto para seguir viéndonos y que colabores con nosotros y que lo que podamos también echarte una mano pues oye aquí estamos encantado pues muchas gracias un placer muchas gracias muy buenas noches en las brotas chao chao chau chau No, no, no